¡Hola! Vamos a continuar con Mementos, digo Persona 5 pero hay que ir a Mementos, sin embargo no podemos ir a Mementos Porque el chiquillo nos ha dado su misión de Mementos, pero nosotros hemos dicho Ah, tenemos que darle la tarjeta, así que todavía no podemos ir, así que magnífico La parte buena, sin embargo, es... ninguna No hay ninguna parte buena, porque por la noche podría haber quedado con la pitonisa, pero la pitonisa está de brazos cruzados ¡Ok! Pues ¿qué hacemos? ¿Podemos...? No podemos rezar por el alma del chiquillo, maldita sea, porque nada garantiza... A ver, nuestro plan de hoy, nuestra meta para hoy es... Conseguir subir el nivel que falta con el chiquillo Darle la tarjeta y todo el rollo, y entonces ir a Mementos Y cuando vayamos a Mementos, a lo mejor explorar un poco de Mementos Pero lo dejaré dentro de Mementos Para poder farmear yo por mi cuenta, etcétera Subir de nivel, completar compendio, hacer muchas barbaridades Y conseguir las armas de la gente buena Y aparte cumplir las misiones Cumpliremos las misiones que tenemos en Mementos, pero bueno Y eso es todo, quiero dejar los Mementos fuera de cámara para así cuando queramos hacer el siguiente live stream Que no va a ser en un futuro muy, muy, muy próximo por navidades y eso, los horarios son los que son Pero bueno, quiero dejar los Mementos para poder farmear yo por mi cuenta y luego ya cuando volvamos a tener todo el farmeo hecho Y ya hacer las cosas importantes, que es efectivamente follisque Pero seguimos teniendo la noche muerta Así que podemos jugar al billar O a los dardos O teníamos libros que leer, ¿verdad? Una pregunta Ajá, tenemos al Casanova ¿Podemos jugar los dardos al billar? O O leer Por ahora podéis estar en pantalla, pero quitaré en cuanto haya eventos y eso Y a lo mejor algún enlace o así interesante Billar O Creo que billar es lo que más han dicho Vamos No sé si se me olvida nada más O nada Pero vamos Podría haber ido al billar directamente Oye, no tendrás ningún intercambio raro que hacer, ¿verdad? Y el tío este de los... De hecho, mira, está ahí el padre Y el tío este de los inciensos... Nada nuevo Pero ya no usamos inciensos Ya directamente nos comemos a las personas Así que Los chetos están garantizados Siento no haber podido ir contigo a Chinatown Siento haber sido tan egoísta Oye, vamos a comer chimaki, ¿no? Sí, tengo mucha hambre ¿Eso es lo que os entregué yo el otro día? Supongo que sí Eh... Billar Entonces No recuerdo los dardos como va la gente de nivel Pero podría mirarlo Eh, mira, cuatro millones Eh, juguemos al billar Vale, reunimos a todo el mundo Jugamos al billar Sí Gracias a 800 yenes Que disfrutéis He dicho de usar mi set de billar, ¿verdad? Espero que sí Esto subía... El que subía al billar Los dardos subían el enlace social Y aparte el daño que hacían el relevo, ¿no? Pero el billar... Ah Y encima es el primero en hablar Esto sube el daño técnico Uh, eso es más daño A lo mejor podemos llegar al 9-9-9-9-9 O cuatro nueves, los que sean Venga, comencemos Cállate, Akechi Porque hemos tenido que venir a jugar al billar Nada más que para ver a Akechi Ah, mira, ahí también está la pelirroja Con o sin lazo, depende El nerviosismo te llevará al fracaso Venga, cálmate Pero está Akechi aquí en estos eventos Maldito mes nuevo Este mundo no es tan bueno Por el modo que están posicionadas las bolas Tendré que hacer un tiro difícil para superar esto Oh Esa madera ¿Vas a intentar ese tiro? Chúpate esa Akechi Eso sí que es un buen tiro Y esto lo hemos aprendido leyendo ¿Te lo puedes creer? Sin practicar nunca Vaya, qué profesional Pero la hemos metido directamente en sus morros Vaya pedazo de tiro Por algo eres el líder Porque habéis vuelto a componer las bolas Como al principio Parece que tu desafío ha unido a todo el mundo Qué bien juego al billar Esto hace que hagamos más daño Y derribamos al enemigo con ataques técnicos Uh, eso está cheto Eso está muy cheto En los días de lluvia Y resfriado Y todo eso Que las personas aparecen con estados alterados Literalmente el técnico les va a derribar Y eso es bueno Es muy interesante ver como La indecisión se refleja en el movimiento de las bolas A ver Primero No puedes hablar de indecisión ¿Vale? Porque tú a lo mejor eres la más indecisa Con toda tu historia Porque no hemos completado tu enlace social Ni nada de eso todavía Segundo No juzgues cómo manejamos las bolas Porque como ya digo Todavía no hemos llegado al nivel 10 Así que no lo has visto Así que en el pronto Si puede ser Me alegro de que disfrutéis Pero que conste que Por jugar al billar Sabes presentarte un poco más De atractivo ¿A que sí? ¿Sabes? Presentarte con un poco más atractivo ¿A que sí? Ok Pero eso no es un pero Da igual Qué divertido Invítame la próxima vez Estos puntos Lástima que no vayamos a poder hacer nada con ellos Porque la del lazo estaba ya para subir A lo mejor si hubiera subido la del lazo Y hubiéramos venido al billar después Hubiera sido mejor Pero esta noche estaba muerta De todas formas Así que algo había que hacer Supongo que puedo jugar a los dardos Con la del lazo Si veo que no va a subir de nivel algún día Y la noche la tenemos muerta Pero para eso tengo que subir Ese siguiente nivel Va a haber días Que no vaya a querer subir La del lazo seguramente Y eso a lo mejor Me va a fastidiar los esquemas Pero da igual No ha habido ningún problema En las cuentas que hemos hecho Podemos hacerlo absolutamente todo O eso espero ¡Oli! ¿Qué te pasa? ¿A qué viene esa cara? ¿Y por qué dices oli? Eh, pero sí Niveles 11 Niveles 11 que Luego O sea Sí Enseguida Pero es que hay otros Tengo que ponerte los cuernos Un poco más Antes de poder ver tu nivel 11 Espera un segundo Es que llevo tiempo Con algo rondándome la cabeza ¿Podemos hablar cuando te venga bien? Sí, cuando me venga bien Es la palabra clave Gracias, nos vemos Lo que pasa es que no me viene bien Hasta no sé cuándo Por cierto Echándote de tienda ¿Quieres poner la tele? Es el mundo ideal Futaba estaba muy rara No puedo dejar de pensar en ello Pero ¿Cómo de ideal es? Por cierto Tengo un nuevo peluche que poner El Buchimaru Y ya solo queda uno Evidentemente Es mucho más grande Que el resto de juguetes Por Dios Lo podrían haber nivelado Está haciendo sombra A Black Frost Y eso no puede ser Este panda es un poco bizco ¿No le gustaba a nadie más? Sí Es una de las únicas cosas Que sabemos de Makoto En realidad Básicamente Tampoco es que Con los enlaces sociales Hayamos profundizado muchísimo Muchísimo En la personalidad de la peña Pero sí Así está bien Vámonos Gato A ver la teletienda Pero como de ideal A ver En mi mundo ideal No cabes tú Así que fuera Ah, si eres tú Parece que pronto tendré lío El blog me está yendo bien Y ahora me piden críticas De muchas otras cosas Además de películas Maldita sea No te envidio Me alegro por ti No te envidio Pero en general He tenido más trabajo Desde que empezó el año Claro que eso era lo que quería Nada Me hace más feliz Que compartir mi opinión Con más lectores ¿Me comprendes? Sí Pareces la típica persona Que da su opinión a la gente Aunque no te la pidan Una poetisa inglesa dijo Si llega el invierno La primavera puede estar lejos La mía llegó pronto Oye Fuera de aquí A tomar por culo Gracias Por Dios Estás en el sitio reservado A los pasatiempos No se puede Aparte Me caes mal Hola a todos Ha llegado a la hora Hacer algunas compras Como ya digo Este mundo tiene fallos Esto no es tan ideal Si este tío sigue en antena En lugar de nuestro Queridísimo Tanaka En un mundo ideal Tanaka debería tener Nuevos objetos para comprar Pero lo dudo también A lo mejor Lo tengo que mirar luego Esto es lo que tenemos Hoy para ustedes Para empezar Tenemos las mochilas De la suerte Para trabajadores Venzan al estrés Y vuelvan a tope Una corbata Píjame No tengo ni idea De que hará Pero ok Un tres encuentros físicos Y tres encuentros mágicos Todo en uno Pero todavía hay más Mochila de la suerte Fortalecedora Mejore su cuerpo y mente Incluso con actividades diarias Tres proteínas importadas Las proteínas Para hacer las abdominales Que no hago nunca Nirvanas de fuerza Y cinco prisa P Prisa que me tiene que dar ¿Velocidad? Todos estos artículos Son una ganga Compren antes de que vuelen Vaya Son unos artículos tan buenos Que no sé cuál es coger Quiero la corbata Porque no sé qué hace Pero cuesta más cara Es más Cuesta dinero Eh Luego me tendré que gastar Más dinero en tan acá Para compensar Oh Acabo de recibir Otra llamada Otro comprador Muchísimas gracias Luego no me voy a acordar De equiparme la corbata esa Y seguro que es una tontería De objeto Cállate Ya El programa este es muy largo Y no eres tan acá Vale ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Me cago en el chiquillo Oh wow Ok Nueva opción Vamos a hacer un nivel 11 Tenemos a Futaba Y tenemos a Fuka Y a lo mejor las verduras también Así que voy a ver las verduras Lo primero Fuka o Futaba Niveles 11 No me queda nadie más ¿Verdad? Nadie está en sitios raros ¿No? Sí Fuka y Futaba Son las únicas opciones Oh Haru Si queréis llamarla Como el juego Insiste en llamarla Pero es mentira Oh anime R ¿Qué ocurre? ¿Te hace falta algo de la azotea? ¿Qué haces aquí abajo? ¿Y por qué te estamos mirando las piernas nada más? Eh sí Llévame allí Estoy autorizada para usar la puerta trasera del instituto Vamos Podemos ir por allí Está reñido entre Futaba y Fuka Dejarme coger las zanahorias lo primero Y ahora lo miro Dependido por las verduras evidentemente Ya han crecido suficientes Y creo que llevo semanas sin venir Con la tontería Tres zanahorias lunares Y ahora como siempre Me plantas unos tomaticos Está bastante reñido Pero creo que hay más Fukas Esto está yendo bien Seguro que crecerá mucho Fuka no ha venido a hablarnos Así que no sé si nos dejará ir a nivel 11 Vamos a ver ¿Habéis visto el minimapa? Que la gente brilla Eso es nivel 11 seguro Vamos por huevos Eh pero lo espero con ganas Vamos a probar Que es lo peor que puede pasar Hemos venido a Foyiske 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 Pero De todas formas Una cosa De todas maneras A ver Hay gente que ha venido a hablarme De todas maneras Eso es una escena más Vamos a quedar con Futaba Porque de Futaba Ya hemos visto su escena Y de Fuka no Y a lo mejor no sé Es tontería Son dos frases de diálogo Que no aportan nada Pero a ver de qué forma Vienen a suplicarme Subir de nivel Nada Perdona Me he equivocado Vamos a ver a Futaba Solamente para ver Esas dos líneas de diálogo Y no perdérnoslas Que son muy importantes Seguramente Quedamos con Futaba Al fin y al cabo Vamos a subir todos a nivel 11 Nadie se va a quedar en la recámara Es lo más importante Además Las matemáticas funcionan Y nunca nos mentirían Oh Anime R ¿Tienes tiempo ahora? También quiero comentarte una cosa Es muy importante Parece que Futaba Tiene algo que decirme Parece serio ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres pasar el trato con Futaba? Cállate gato y vamos Gracias Ven a mi hábitat Si quieres Bueno espera ¿Puedes venir más tarde Anime R? Dejale la puerta abierta Así que entra No se puede sacar nada de contexto Futaba se ha ido a casa rápidamente Ya debería estar bien Tu cama es un poco pequeña Sin embargo Anime R Entra Pensaba que te ibas a poner Algo más cómodo Y no estaba pensando en eso Siento haberte pedido que vengas ¿Y esa máscara? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y oye La broma de la máscara Ya pensaba que lo habías superado Ya se repite un poco Ya o sea Se repetía antes Cuando lo hacías y Oye Hay algo que me gustaría hablar contigo ¿Qué pasa? ¿Te cuesta hablar del tema? No habíamos destruido esa máscara Juraría que la habíamos destruido En mi mente la habíamos destruido ¿Te cuesta hablar del tema? Es sobre nosotros dos Sí Nosotros Princesa Número Cinco Seis Prometí que te ayudaría Cuando lo necesitaras Pero yo Pero ahora estás ayudando ¿Por qué lo dices? Si te preocupa Que vayamos a sustituirte Por otra A lo mejor Más pelirroja Estarías en lo cierto Pero ahora estás ayudando Por lo menos Te has quitado la máscara Eso ya ayuda Sí Echaré una mano Yo también soy parte De los ladrones fantasma ¿No? Pero Me siento igual Que los demás O sea No quiero aceptar Esta realidad En la que tu madre está viva Y no hay absolutamente Ningún inconveniente Por ese hecho Porque No hay ningún inconveniente Que sepamos Tiene que haber Algún giro de guión Porque siempre tiene que haber Algún giro de guión Pero que sepamos Esta realidad Literalmente No tiene nada de malo Ni Por aceptarla De verdad Luego a lo mejor Se va a acabar el mundo O Eso es verdad Pero Ya sé que Esto no es real Lo sé desde hace tiempo Pero pensé que si podía Ver a mi madre de nuevo Estaba todo bien Soy una egoísta Solo pensaba en mí Ya sé que estás enfadado Lo siento muchísimo No Lo que Ya digo ¿Eh? A ver Nosotros estamos intentando Cambiar el mundo también De forma diferente Pero No estoy enfadado No pasa nada Lo entiendo Ahora Lo que sí que es cierto Es que El mundo mágico De Yuppie Del loquero Es el mundo ideal Desde el punto de vista Del loquero O sea que Habrá cosas En las que no estaremos Tan de acuerdo Pero bueno No pasa nada Lo entiendo No me mientas Estás enfadado Tienes que estarlo ¿Por qué? ¿Cómo no vas a estarlo? Te he traicionado Es que no lo ves Uy No te preocupes No nos importa Eso de traicionar La traición No existe En esta relación ¿Vale? Tenlo en cuenta Recuerda eso Porfa No me has traicionado Tranquila Traición La traición Es una palabra Muy severa Igual que cuernos Cuernos Es una palabra Que tampoco utilizamos Tranquila Lo siento Supongo que sigo De los nervios Esto es de lo que Quería hablar Esto no es De lo que quería hablar Hay otra cosa más Que me gustaría decirte O sea ¿Te importa si lo digo? Entonces la realidad De Maruki No es una ilusión Completa ¿No? Exacto Por lo que yo entiendo Sí No es completa Porque no afecta A todo el mundo Que sepamos Solamente está ocurriendo En Japón Según el telediario ¿No? Por lo que entendemos Sí Puede que nunca Lo sepa seguro Pero Lo que quiere decir Que vi a mi madre De verdad Esto Era muy agradable Me alegro De que la hayas visto Te pareces mucho A ella Te pareces mucho A ella Tú crees Es un poco raro Pero me alegra ir eso A lo mejor no A lo mejor El protagonista Quiere decir Que a lo mejor Se tiraba a tu madre También O que lo hubiera Intentado Pero la cosa es que No me voy a quedar Con ella Lo sé O sea Sé que todo está En mi cabeza Pero quería que habláramos más O que fuéramos de compras No sé Quería pasar más tiempo A su lado Aún así No podemos depender De la realidad de Maruki ¿Verdad? Pero podemos hacer Nuestra propia realidad Maruki tiene personas Y puede modificar Mementos Nosotros tenemos personas Sigue la regla de tres A lo mejor Podemos tocarle A las cosas También Total No seríamos los primeros Ni los últimos Seguramente Aunque no vuelva A ver a mi madre Si me esfuerzo Y avanzo Como en nuestra realidad Creo que estaría Orgullosa de mí Lo estás haciendo Genial Futaba Ni yo lo habría Hecho mejor Lo estás haciendo Genial Sí Gracias Eso es lo que voy a hacer Si mi madre Viera que me esfuerzo Y tengo a la gente A mi lado Estaría muy contenta Tu madre Podría literalmente Verlo Si Volvemos a desear Que esté viva Vamos allá Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Últimamente he pensado mucho En cómo me gustaría Que me viera mi madre Y creo que quiere Y creo que quiero ser Alguien que siempre Mira hacia adelante Y no deja de mejorar Esta vez me aseguraré De hacer todo lo posible Para protegerte A ti y a los demás Vale Dame escudo para siempre De vez en cuando Y eso está bien Venga Recuperemos nuestra realidad La realidad en la que podemos Con lo que nos echen Siempre que permanezcamos unidos Yo me voy en abril ¿Te acuerdas de esa parte? La realidad que mi madre Me regaló Ah mira Por lo menos Va a dejar de ser Una carita sonriente Pero a lo mejor El ovni Con tentáculos Hubiera sido mejor Mantenerlo alejado Y la bola disco También molaba ¿Es un ovni triangular? Mejor Pero ¿Cuántos tentáculos tiene? ¿Qué es este poder? No sabía que albergaba esto En mi interior Prometeo La persona de Futaba Se ha transformado en Al-Azif No sé qué es Al-Azif Es un Dorito Es un... Es un... Una nave de esas Del imperio Sí Muchas gracias por escucharme Ahora me siento mejor La capitana Futaba Se ha recuperado por completo Preparados por una navegación Perfecta Venga lo que venga Tampoco te alteres Valiente afirmación Capitana Oye Puedes hacerlo de analizar Las cosas Esas Los pisos de mementos Que tenemos que ir en breve Si todo va bien Valiente afirmación Capitana Ahora Si tu persona Inicial Era el... ¿Cuál era? ¿Era el Necronomicon? ¿O qué era? ¿Cómo es que no ha vuelto A ser algo así Rollo Cazulu No, no era el Necronomicon ¿Qué era? Era algo de Cazulu ¿Era el Necronomicon? Pues eso Qué raro que no sea Algo así Más De ese estilo ¿Qué quieres que le haga? Soy la hija Soy digna hija De mi madre A partir de ahora Te daré más la turra Mis disculpas Por adelantado Gracias Al-Azif ¿Es el nombre real Del Necronomicon? Kitab Al-Azif Es el nombre que recibía La versión original En árabe Del Necronomicon O sea Que sí que son La persona inicial Pero mejorada Y que le den a la segunda Curioso ¿Ventajas? Uh, plano infinito ¿Qué hace? Los ataques de combinación Pueden derrotar A todos los enemigos Y restaurar Todos los PS De los aliados Ah, pero eso necesita Eso Querría decir Que tenemos que hacer El ataque combinado Con Akechi Porque no sé Si merece la pena Como ya digo No quiero vender Mi alma al diablo Y apoyo definitivo Efecto apoyo De potencia Y cura Creo que me da Ataque, defensa Y curación Y cualquier aliado Puede activarlo No sé Ah, que al ataque A por todas De futaba A lo mejor Qué maza Puede curarnos Y hacer cosas Sigue la teletienda En la tele Y esta noche Podemos quedar con A menos mal Gracias a Dios Vamos a Literalmente Nuestra única opción Vamos a ver A la pitonisa Follisque Interrogación Oye, mis personas ¿Cómo las dejamos Al final? Sí Ah, es verdad Por los enlaces sociales Y el oricalco Lo saqué Porque es de la fe Y además Lo podré fusionar después ¿Por qué haces últimamente Todo es muy extraño? Da igual Quien le dé el futuro Solamente hay felicidad Y buenos momentos Eso es asombroso Es terrible Me alegra que todos sean felices Pero por qué me preocupa tanto Bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? Quiero Follisque He avanzado mucho Con el caso de la APD Que esto no se ha solucionado Tampoco en el maravilloso Mundo mágico de Maruki Siéntate que me muero Por contártelo Si le cambiamos La mente a alguien No me acuerdo a quién ¿Al líder? Puede que al líder Y tengo un toro Así que eso está bien Vamos para allá Valoria el toro He reunido a todos los miembros De la APD Y les he pedido disculpas Al principio no me creían Pero al final Ha salido la verdad a la luz Aunque parece que A los ejecutivos Todavía les dura El lavado de cerebro ¿Qué ejecutivos? Y no será un lavado de cerebro Se están aprovechando De la situación Estoy hablando con un abogado Recibiremos reembolso Si nos ocuparemos de ello Devolveré todo el dinero Que gane Vendiendo piedras sagradas Pues... Ya sabes Por quién empezar Es lo mínimo que puedo hacer Por lo ignorante que he sido Así que acepta esto Polleces No te lo tomes como una disculpa Sino como un gesto de gratitud Por ayudarme a abrir los ojos Oh Dios mío Va a ocurrir Mis 100.000 yenes Literalmente Ligeramente más cerca De los 5 millones Ya era hora Ahora mismo La verdad es que Es tirar como Un vaso de agua A un río Pero bien Bueno es Bien está lo que viene Acaba Oráculo Me alegro de verte ¿Yokoda? ¿Qué hacéis todos aquí? Ya literalmente Me da igual Que si folléis que o no Hemos recuperado Los 100.000 yenes Por mí estás ya muerta Me da igual Lo que hagas y digas Pero te acaba Todo esto Tus disculpas Eran falsas ¿Verdad? Te amenazaron Para que dijeras eso Quiero decir Al presidente Le tendieron una trampa Está claro Dinos la verdad No Nada de lo que dije Era falso Te estás intentando Razonar con gente Que están metidas En una secta O sea Son un poco Demasiado crédulos Mira todo lo que os contó El presidente En los seminarios Era mentira La promesa De un futuro brillante El poder de las piedras sagradas La importancia De donar mentiras ¿No es raro Que siguiera pidiendo Dinero a los miembros Incluso en momentos De dificultad financiera? Es más Vosotros deberíais Haber sabido mejor Que nadie Donde acababan Esas donaciones Tú tampoco Lo sabías ¿Por qué tienes que asumir Que ellos sí lo saben? Incluso yo sabía Lo horrible Que era el plan De la APD Por eso lo denuncié No No puede ser cierto Tú ¿Qué le has hecho? Tú le has hecho Esto a nuestro hermoso Oráculo Y le haría más cosas Si consiguiéramos El nivel 10 No lo entendéis Escuchad a Chihaya A ver Si esto de la APD No os ha funcionado Mirad que no hay Televangelistas Y cosas Pa ir a Dejaros vuestro dinero Libres Sois Buscaros otra secta Pero escuchad a esta Cierra el pico A mí no te me pongas Farruko Que tengo a Yoshisune Que lo sepas Por favor ya basta Él no tiene nada que Ver con vuestra situación Yo os vendí las piedras Y vais a cabrearos Con alguien que sea conmigo Pero Oráculo Madre mía No hay que seguir Confiando en ella Por favor Oráculo Libranos de nuestro sufrimiento Si nos dejas ahora Estaremos condenados A sumirnos en la tristeza Todos locos ¿No deberéis estar felices En el mundo este De Felizonia Del Maruki? Si queréis buscar Un nuevo dios El Maruki está disponible Mirada Solo podéis cambiar eso Con vuestras convicciones No podemos ayudaros Ni yo Ni esas piedras inútiles Eh Pero sigo teniendo Los tres fragmentos De piedra Que dan SP O sea Tan inútiles No son Pero ¿Cómo vamos a evitar Nuestro infeliz destino? No Una maldición Se cierne sobre nosotros Oráculo Por favor Callaos Por favor Callaos Y escuchadme Que seáis infelices O no Depende de vosotros No necesitáis un poder divino Ni chorradas de esas Necesitáis drogas Joder Es que no os enteráis Ni chorradas de esas Para cambiar vuestro destino Yo tengo unas cuantas Si queréis Os las vendo Cien mil yenes Todos tenéis esa fuerza dentro La adivinación no vale de nada Ante la fuerza de voluntad Y leche Si la leche es buena Fortalece los huesos Aunque las cosas estén mal Todo era guay Si vais con la cabeza bien alta Ah, lo siento Con el estrés Pero pierdo las formas Pero mantengo Lo que he dicho Nada cambiará Si os limitáis A apoyaros en los demás Míradme a mí Por ejemplo Creí que el destino Era vivir como un monstruo Y logré dar marcha atrás Si queréis controlar Vuestro futuro Solo necesitáis fuerza El único modo de avanzar Es tener un corazón fuerte Podréis comprar Proteínas de importación A mí me van a traer mañana Os las vendo también Si queréis Un corazón fuerte Quizás no sea muy fácil Lograrlo al principio Después de todo Vuestra fuerza de voluntad Quedó sofocada Por los seminarios Y donativos Y yo tengo parte de culpa Por eso debo mostraros La luz Y ayudaros a aguantar Oráculo No, ya no soy el oráculo Ahora soy Chihaya Mifune La divina Que guía el destino Excepto cuando fallas Con tus adivinaciones Porque las cambiamos nosotros ¿Estarán bien Yokoda y los demás? Pero sé cómo se sienten Si aferran las piedras sagradas Igual que yo A ser el oráculo Nosotros solo queremos Ser felices Evitar nuestros destinos ¿Te arrepientes? El destino se puede cambiar Eso es agua pasada ¿No has visto Regreso al futuro 3? Joder El destino se puede cambiar El destino se puede cambiar Y las matemáticas no mienten Así que con un poco de suerte Tu enlace social Que no íbamos a completar Lo completaremos Claro, yo lo conseguí Así que estoy segura De que Yokoda Y los demás también podrán Da igual cuántas veces Debo intentarlo Hablar con ellos Hasta que lo entiendan Y cuando abran los ojos Les ayudaré a recuperarse En mi pueblo La gente me llamaba monstruo Aquí me veneraban Como el oráculo Aunque mi corazón Continuo desorientado Tú lograste ver Mi verdadero yo Ni el oráculo Ni un monstruo Soy Chihaya Poyeces Gracias Siento un fuerte vínculo Como de fuerte Uh, fuerte Por cierto Poyeces Te ha dicho alguien Que eres un poco entrometido Bastante Quiero decir que normalmente A nadie se le ocurriría Meterse en un fregado así Entonces Me lo dijo un tío Con una nariz muy larga No te preocupes En realidad Hay algo que llevo Preguntándome un tiempo ¿Vienes a verme solo Para que te lea el futuro Y para que me des chetos Con otros enlaces sociales Mayormente? No, ¿verdad? Debería tener mucho cuidado Con lo que digo Yo tengo relación Con otra chica Otra U otras cuantas Poyeces ¿Por qué vienes? Me gusta que me lea En el futuro Para poder estar contigo Pero generalmente Los chetos De enlaces sociales Para rezar por el alma Del chiquillo Que está descarriado Eh, para Foyisque Eh, es broma, ¿no? Es que a mí también Me gustas Pero Oírte decirlo Me ha dejado loca Leche ¿Por qué dices leche? Di recorcho Liso algo Es perdón He vuelto a perder Las formas Por decir leche Pero Tengo muchas ganas De conocerte mejor Y porque me debías El dinero Es verdad Por los 100.000 yenes Pero ya tenemos Los 100.000 yenes No me haces falta Pero las cartas del tarot Debe chocar Puede chocarles Mi fortuna en el amor No existe Pero supongo Que se nos da Bastante bien Cambiar el destino, ¿eh? Ahora tengo Una relación con Chihaya Si tanto quiere leche A lo mejor También podemos ayudarte Ahí, pero Después En el nivel 10 Ahora tengo Un follisque con Chihaya Ya no hay vuelta atrás Se está haciendo tarde Pero no podemos Hablar un rato más Bueno, buenas noches Despolleces Esto ya está Encaminado Solo falta quedar Con el chiquillo Para poder ir a mementos Siento llamarte Aunque acabamos De despedirnos El caso es Que, bueno Yo he tenido Muchas ganas De oír tu voz Y Que no Que es broma Yo también quería Oír tu voz Ah, ¿no lo decías En serio? Puntos Suspensivos Yo también quería Oír tu voz ¿Solo dos? Tengo persona tuya ¿Verdad? Yo igual Pero seguro Que ya te habías dado cuenta Por lo de declararme Y tal Claro Ay, madre Otra vez el acento No sé qué acento es Porque no lo hemos llegado Realmente a escuchar Con tu voz Creo Y no has dicho leche Así que ¿De qué forma sabemos Que has puesto acento? Uf, como te sigues escuchando Me va a explotar el corazón Pero debería acostumbrarme ¿Verdad? Se supone que aquí La mayor soy yo Me gustaría quedarme Más tiempo contigo La próxima vez Eh, eso es lo que quería decir Vale, buenas noches Quizá Nagi Picaro No lo llevo encima Tendrá que ser No sé cuál Es justicia esta, ¿verdad? Ah, ni me re Hace tanto frío Como de costumbre Pero es parte Es parte del encarto Invernal, ¿no? El aire puro Y fresco Que sea frío No quiere decir Necesariamente Que sea puro Es Jap Es Tokio O sea Va a estar con Polución a casco porro Quieras que no Posee una extraña Claridad Fortuna Ah, el toro Teníamos al toro Es verdad Como si de repente Todo se viera más nítido Tanto en nuestro interior Como más allá ¿Me puedo ir ya? ¿Estás bien? Yusuke nunca está bien Es raro ¿Me puedo ir ya? Tengo que quedar con un chiquillo Y a lo mejor Tirarme a la nueva Ah, espera No era eso Lo que quería hablar contigo Sin presiones Pero te importa Si nos vemos luego Cuando tengas un rato Sí, luego Como ya digo Es la palabra clave Gracias Hasta luego ¿Quieres hacer la grulla En la iglesia otra vez? Total ya Para terminar el año O empezar el nuevo Que ya estáis empezando el nuevo Parecía que Yusuke Tenía algo que decir Vamos a hablar con él Luego te lo digo Sube de nivel Podemos ir a mementos Podemos ir a mementos Podemos ir a mementos Y pasar de Sumire otra vez Pero tenemos que quedar con ella También muy urgente ¿Por qué no voy directamente A los sitios nunca? Podemos ir a mementos Pero ¿Y si me dan más misiones De mementos? Debería esperar un poco más Y sigue estando aquí Bushimaru Ojalá hubiera otra cosa Y así la tenemos ya Chiquillo, ¿me has escrito? Podría leer las cosas Pero bueno Tengo la sensación De haber visto esto En otra parte Ah, no No estoy mirando a la máquina Estoy mirando al chiquillo Oye Cés Oye, ¿qué debería? Bueno, nada Practicar Gracias a la persona De Yoshisune Y Mara Siento que el vínculo Se fortalecerá ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Otro aviso De todas formas Tendríamos que ir a mementos Lo antes posible Porque si vamos a mementos Y hacemos las dos misiones Estas que vamos a tener que hacer No tendremos ningún día Ni ninguna noche muerta ¿Qué haría el zorro? ¿Existe la posibilidad De que Si voy a mementos Eh ¿Existe la posibilidad De que si voy a mementos Mañana Por ejemplo En el propio juego Me den alguna otra misión De volver a ir a mementos Y entonces decir Mierda Y fastidiarme dos días O Si tardo mucho Puede ser Que no pueda hacer No pueda continuar El enlace del chiquillo Sin embargo Si no puedo continuar El enlace del chiquillo Tengo muchas otras opciones Tengo la opción De quedar con Sumire Con el resto de compañeros O sea que creo que me voy a esperar Para ir a mementos Me voy a esperar El problema es por las noches Que no voy a poder continuar Con la reportera Y eso va a ser un problema Porque solamente me queda El nivel 10 Por la noche De De la pitonisa Entonces Necesito hay unos cuantos días Voy a tener que ir pronto ¿Otro aviso? Hanae Oda Si es mi madre ¿Es el objetivo De la arena de fantasma? Con que si Que es mala Alguien tiene que detenerla Para nada ¿Eso opinas? Tenemos que ir a mementos pronto Y si luego me piden Volver a mementos Para alguna otra misión Me esperaré Lo máximo posible En esa El problema de ir a mementos Es que es por las mañanas Y por las mañanas Es lo que tenemos más ocupado Ahí va a estar La cuenta ya Empieza a flaquear De nuevo un poco Pero bueno Alguien tiene que detenerla Detenerla como el enemigo De un juego Si puede que esto sea lo cierto Mi madre ha estado muy rara Últimamente Con lo amable que era Mamá ¿Crees que podrán despertar Su corazón? Todo saldrá bien No te lo puedo asegurar Confía en ellos Salvo que tenga chetos De nuevo Y tengamos que volver A venir a verte Para quedar con ella Para matarla Creo que podemos No te preocupes Confía en los ladrones fantasma Sí, claro Es verdad Final de cuentas Estamos hablando De los ladrones fantasma Entonces Alguien tiene que darle esto A mi madre, ¿verdad? Muy bien Yo me encargo ¿Te parece demasiado? Así se hace Vamos a ir a Mementos Pero Si hubiera algún día En el que no hubiera Que quedar con nadie Sería lo ideal Si tuviéramos algún día Muerto por la mañana Pero es que no va a ocurrir Ya veremos Sí se hace Bueno, es parte En parte es mi culpa Que mi madre Le haya acabado así ¿Por qué? Si hubiera no sido fácil Ya he tenido que criarme sola Tuvo que hacerse fuerte Por culpa de mi debilidad Pero eso no es excusa Para hacer daño A los que te rodean Discuto con todo el mundo Por cualquier motivo Y siempre acaba pasándolo mal Como siga así Se va a hundir del todo Quiero que se dé cuenta De que no tiene que luchar por mí Pero cuando se lo digo Me ignora Y por eso quiero ayudar A los ladrones fantasma Quiero detener a mi madre Vamos a salvarla Me parece admirable Por lo menos tu madre Tiene la excusa De que te haya tenido Que criar sola Y no sé qué Qué excusa tienen Las muchas otras Personas Barra madres Estas típicas Que nada más Que se entrometen En todo Y la lían Parda Macho Buenismo del toque ¿Para qué? Poyeces Vale Yo le daré el aviso Es mi madre Y siempre lo será Lo único que quiero Es ayudarla Dale la gracia A los ladrones fantasma De mi parte Cuando los veas Y gracias a ti también Por decírselo Poyeces Te voy a enseñar Mi mejor Mi movimiento más potente El mejor ¿Me lo enseñas ya O tengo que hacer esto? Tú dame chetos Electrobalas Aumenta el daño Infligido por lluvia de balas Lo que hacemos Al principio de los combates Que el otro día Se me olvidó hacerlo Siquiera Maravilloso Nivel 8 del chiquillo El chiquillo Definitivamente puede Terminarse de sobra Vaya Que tarde se ha hecho El problema va a ser Sumire Ay Hazme un favor No le digas a nadie Que me has visto llorar No te estaba prestando atención No te preocupes Saludas El fantasma de mi parte Hasta luego Con eso Con eso es una buena ventaja Con eso puedes quitarle La mitad de la vida A los enemigos Le puedo quitar Toda la vida A los enemigos Con mirarles raro Si les miro Así un poco cruzado Se mueren Ah Hola Has estado muy dejetrado Pórrate bien con tus amigos Y tengo un paquete ahí Que lo estoy viendo Le doy names a mi madre Le daba un poco de miedo ¿Puedes irse a los ladrones Fantasma? Vaya que sí Por fin podemos ir a elementos Ha llegado otro paquete Para ti ¿Qué has comprado? Una corbata Que no se para qué coño sirve ¿Para qué sirve? Reduce el tiempo De estados A ver Reduce el tiempo De De los estados alterados A un solo turno De recuperación De estados alterados A un turno Eso es una ventaja Que le he podido poner A muchas de mis personas Pero no se la he puesto Porque me parece realmente No tan útil Así que pasando Mucho Pero mucho Mucho Bien ¿Qué hacemos esta noche? La reportera Ya no puede quedar Y no tenemos más opciones Las noches Sea lo que sea Las vamos a tener bastante más libres Podemos leer Podemos Jugar al billar Ir al jazz Pero es que realmente Ir al jazz No me importa ir al jazz Con nadie Porque Sumire es la que necesita puntos Pero Sumire ya está a punto Ya está lista para subir Así que Y los dardos Mismo caso La benza Querrá quedar Lo dudo Lo dudo horrores No sé por qué he venido aquí Podría haber venido directamente Con el jazz Subes estadísticas A los compañeros Que le den a los compañeros Hola la benza Tú no querrás quedar No puedo hablar con ella Me puede mirar raro Si me pongo detrás tuyo No das la vuelta a la cabeza Como los búhos No, no puede quedar Vamos a leer Los domingos pueden aprender Nuevas habilidades Ah, mierda Eso podría ser interesante Veamos la tele Pero vamos a leer Parece que habrá una hora de frío En Japón Durante una temporada Los meteorólogos aseguran Que puede haber horas de frío Y mal tiempo A mi mientras también le afecta El tiempo Deberíamos estar pendientes Sí, había habilidades Que funcionaban mejor En la nieve Y todo eso Pero ni idea Si te apetece leer un rato Podemos hacer abdominales Por cierto Por las noches Para conseguir más vida ¿Puedo ir al templo budista Por las noches? Porque eso me sube PE Pero vamos a leer el libro Que nos faltan a más que uno Y creo que ya no hay más libros En todo el juego Así que por lo menos Hacemos algo Lo de rezar en el templo Podría estar bien El gimnasio de ASP también Magnífico Podría ser una opción Ir al gimnasio Tenemos proteínas A cascoborro Creo Deshace de la vergüenza Y ama con todo tu corazón Eso ya lo hacemos Pero no sé si va a ser bueno En el futuro cercano Las tácticas de casa nueva Funcionarán hoy en día Te queda tiempo para leer Sigamos un poco más El corazón de una mujer Es tan profundo y cambiante Como los colores del cielo otoñal Estás devorando el libro También nos genera la guía Para leer rápido Bueno, has avanzado mucho No del todo Parece que aún te quedan unas páginas Ya seguirás leyendo más tarde Queda otro libro Oh, mierda Tendremos que conseguirlo Hola Makoto Vamos a no quedar contigo seguramente Pero si quieres venir a Mementos Buenos días Anime R Qué alegría de encontrarte Quería hablar contigo Están apareciendo los aliados En el orden En el que se unieron al equipo Creo que están apareciendo En el orden que se unieron al equipo No, Futaba ha aparecido antes que Makoto Y Futaba se unió después que Makoto Va, da igual Qué alegría de encontrarte Quería hablar contigo ¿Qué ocurre? ¿Algún asunto sobre el que departir? ¿Qué ocurre? No Sí No ¿Qué ocurre? Si total me va a decir lo mismo Solo quiero hablar Ya está Si tienes tiempo ¿Te parece bien? Muchas gracias Gracias Entonces continuamos nuestro camino por ahora Macho a Ushimaru le pasa algo ¿Quién es Ushimaru? ¿Por qué lo dices? No sé, pero algo pasa Supongo que no es nada malo Pero está muy raro ¿Alguien sabe de qué habla? Ushimaru Es un profesor estricto Nuestro profe de ciencias sociales No me acuerdo de los nombres de la peña, tío De los profesores estos Paso de ellos muy fuerte Es el de las tizas Me cae bien, tira tizas Es el profe de las tizas Es súper estricto ¿A que sí? Hasta los novatos han oído hablar de él ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Su personalidad? ¿Qué? ¿Ahora es súper simpático? Exacto Tan simpático que da hasta grima Le pregunte A quien le pregunte Me dicen que siempre ha sido así Hasta ahí quien dice Que es el Buda del instituto Parece que le ha venido la iluminación De vez en cuando tiene sus puntos Yusuke Buen trabajo ¿El doctor Maruki Ha cambiado la personalidad de alguien? Supongo que le caería mal En el claustro de profesores Y dijo ala Si de verdad quería cambiar Sí que es posible ¿A Ushimaru? ¿En serio? Es como cuando yo quería ser Kasumi ¿Se ha convertido en Buda? Lo más probable es que sea Una situación parecida Habrá cambiado algo del pasado También es posible Que solo haya cambiado su personalidad Al margen de otros sucesos ¿Le pasaría algo malo Al auténtico Ushimaru? A lo mejor era tan simpático Que los estudiantes aprovecharon De él y se convirtieron En delincuentes totales Buff eso sí que sería traumático Puedo imaginar peores cosas Que le pasen a alguien Podemos hacer todas las conjeturas Que queramos Él es el único que sabe Lo que ha cambiado Es difícil de comprender O sea Que por ser feliz Hasta la personalidad Puede cambiar Ese no es Ushimaru Seguro que ahora es feliz Como un despertar O sea Lo que está haciendo En muchos de estos casos Maruki No es distinto De lo que hacemos nosotros A lo mejor ¿Sabes? Las típicas escenas De no somos tan distintos Tú y yo En el caso de Akechi No tiene mucho sentido Pero en el caso de Maruki Sí tiene un poco más de sentido Está haciendo lo mismo Que nosotros Pero a gran escala Y mejor La verdad Ese no es Ushimaru Exacto No es que me cayera muy bien antes Pero esto es raro de narices Estoy tan cabreado Que me voy a ir a dormir ¿Eso es lo que hace la gente Cuando se enfada? Bueno Siempre puedes prestar atención En clase Ese Ushimaru Cuesta creerlo Supongo que tendremos Que comprobarlo En su clase ¿Tengo que cambiarle La mente a Ushimaru? Prefiero que no me tire tizas ¿Alguna vez me va a dar? Creo que a Makoto Le preocupa algo ¿Qué podríamos hacer Para ayudarla? No quedar con ella Ya veremos Ush Ryuji también quiere quedar Sumire no quiere quedar ¿Qué haría el zorro? Está lloviendo Y sin embargo La gente quiere conseguir Sus niveles 11 Voy A Esperar un par de días Vamos a hacer un par de días más Y entonces voy a Mementos Con un poco de suerte Me darán una misión más A lo mejor Hoy ha habido un evento Que era hablar de Ushimaru A ver si mañana Me dan otra misión O si no No es que Están todas ya ¿Quién sabe? Ryuji o Makoto ¿Con quién quedamos? Entonces Ryuji 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 A ver Ahora por fin alguien lo ha dicho Pero hay una cosa A lo mejor Que os estáis olvidando Que no solamente estamos quedando con Makoto Estamos quedando con la Amoto Ryuji ¿Cuál es la persona de Ryuji? ¿Cuál era la persona de Ryuji originalmente? El Capitán Kid ese Está bastante reñido ahora Pero es que la moto Es una moto Ryuji está aquí Makoto estará en el piso superior ¿Verdad? A ver Ryuji Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Makoto Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Si no he contado mal Quedemos con Ryuji Y nos quedamos sin moto Muy mal Eh anime R Oh ¿Tienes tiempo ahora? Necesito contarte algo Si no voy a seguir rayándome La democracia Ya digo La democracia no funciona Tendría que haber utilizado mano de hierro Quiero ver la moto nueva Aunque creo que la mostraron ya Spoilearon varias cosas Cuando anunciaron por primera vez el juego Lo del gato convirtiéndose en humano La moto Y Y creo que ya No mostraron ninguna fusión más Si la del gato Mostraron la fusión del gato Me parece y la fusión de Makoto también Porque se veía a Makoto encima de una moto de nuevo Que no era la moto original O sea que ya sé que la fusión de Makoto es una moto Pero bueno parece que Ryuji tiene algo importante que decirme Ryuji está bastante serio ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Quieres pasar el rato con Ryuji? Eh Perdón si te estoy robando el tiempo Vamos tío Podríamos estar follizqueando por ahí Así que ya me las pagarás de alguna forma Aunque tenías buena ventaja con tu persona A lo mejor tu ventaja es buena ¡Ey! Para los enlaces sociales de nivel 11 Vamos a la habitación de los aliados Y vemos como son sus habitaciones Excepto que ya sabía como son sus habitaciones De todos los aliados Porque En el persona de bailecicos Ves las habitaciones de los aliados también Así que esto ya lo sabía Pero no me acordaba De quién es el póster ese ¿Qué es esto? ¿Cómo lo digo? Venga dilo ¿Por qué aquí? Me siento halagado Ryuji Pero por cierto esto es una cochiquera Me siento halagado Ryuji Pero Oye que no es eso Supongo que invitarte a meditación Así de sopetón Ha sido raro Pero no me malinterpretes Bueno quiero hablarte de algo Como somos colegas Se me ocurrió invitarte Oye mira lo siento Sé que Tengo que pedirte perdón ¿Te perdono? ¿Por qué? No es Misuru Joder Hay más gente pelirroja Ya veis Tenemos una en el equipo ahora ¿Qué coño va a ser Misuru? Misuru tenía el pelo largo ¿De qué habláis? ¿Te perdono? Además no se parece en nada Así que vas tú rápido Si no sabes Si ni siquiera sabes de qué es esto Podría ser Mika ¿Quién es Mika? Escúchame bien Quiero que esta disculpa sea de verdad Joder La del enlace de Anne La rival esa que tiene Pues a lo mejor se da un aire ¿Puede ser la otra actriz? Dios que traición ¿Acaso sabes cómo me ha ido Desde el año nuevo Hasta hace dos minutos ¿Sabes que el doctor Maruki Me dio una vida de ensueño Y yo la acepté Tío Tu vida de ensueño Era la misma vida que tienes ahora Seguramente seguirás viviendo En este mismo cuartucho Y simplemente Estabas en el equipo de atletismo Y ya está Que es una cosa Que puedes hacer tú mismo Yendo al equipo de atletismo Y ya está Hemos pasado juntos Casi todo el año Y me has ayudado Que te cagas Yo te dije Que te ayudaría Cuando me necesitaras Pero ahora Hasta yo sé Que te he decepcionado No te preocupes Y me lo dices ahora Pero me has ayudado Bueno Hemos venido relativamente rápido ¿El padre de este No era un alcohólico? Primera noticia No me acuerdo yo de eso Pero me has ayudado O sea Me diste 40% de ataque Y metimos un ostión del copón Con Yoshisune Pero sí Va Ya era tarde Tú ya Lo habrías descubierto todo Lo sabía desde el principio Tú ya lo habías descubierto todo Lo sabías desde el principio ¿Eh? ¿Le pegaba a él y a la madre? ¿Cuándo me ha dicho esto? Como su enlace social Lo hicimos hace tiempo No me acuerdo ya Pero no recuerdo Que dijera nada Del padre En su universo perfecto Fue al principio De su enlace Dios No me acuerdo ya Lo siento Ryu Ya has tenido Demasadas escenas ridículas Para que luego me acuerde Del pasado dramático Tuyo Es que eres un kanjisuke Sí Podría luchar Junto al resto Como si nada Pero mira No sé Me siento como si Hubiera traicionado Nuestra amistad De todas formas No puedo hacer la vista gorda No sé cómo No sé cómo Pero arreglaré las cosas Así que mira esto Prefiero seguir mirando el póster Si no te importa Seguro que no hemos venido aquí Para Hop Hop No voy a parar Hasta que me lo digas No puedo perdonarme Si no hago esto Yo es que flipo Con lo patético que soy No valgo por una mierda Mira Te depilas las axilas Ese es el Ryuji Que yo conozco Para ya Esto es un poco raro A ver ¿Por qué decís el 1? Al principio han dicho el 3 Pero ahora dicen el 1 De todas formas Creo que hay más 3 Esto es raro No te cruces de brazos Y sigas mirándole En serio Con lo que me costó Pensar en algo Que funcionara No soy capaz De pensar Y hacer sentadillas A la vez Debería haber pensado Que esto iba a resultar inútil Quise pensar en algo bueno Pero no soy más que un idiota Ya Pero eres nuestro idiota Esto Yo Tenía muchas ganas De seguir con el equipo De atletismo Quería obtener una beca Y ser un gran deportista En la uni Para facilitarle la vida A mi madre Y si en el mundo Del sueño del doctor Habría sido posible Y en este no Por Tío lo de tu rodilla Pudiste correr En el palacio de Sido Relativamente bien Que sepamos Y casi en vertical Aún así No sé Cuando pienso en ello Me doy cuenta De que quizás No es una decisión Tan difícil He estado de mierda Hasta el culo Me he obcecado En odiar a Camosida He sido un delincuente No hemos visto Que hicieras cosas Tampoco tan de delincuente La verdad Y eso creas parte De los ladrones fantasma Casi consigo Que nos expulsen Empecé a salir más Con animisima ¿Ah? Incluso tuve esa conversación Tan importante Con Nakaoka y Taikeshi Takeishi Aunque me molieran a palos Je Pero eso forma parte De mi vida Todavía lo llevo conmigo Me he comportado Como escoria Pero De aquí De todo He salido reforzado Estoy aquí Porque superé Mis problemas No puedo hacer Como si nada hubiera pasado No sería lo correcto Ya veo por dónde vas Has madurado mucho Por eso despertaste Su rodilla no está Para aguantar una competición Pero No sé yo Bueno, no sé Si en el palacio No hacemos más que correr Y atropellar gente Por eso despertaste Sí, por eso Me quedaré con la realidad Por la que he luchado Aquella en la que superamos Juntos nuestras miserias Esa es la mía Y a ver tu persona Aunque me mola El mono Pero bueno Claro que su segunda evolución No cambió tanto Porque también está montado Encima de cosas Oh Curioso ¿Qué llevas en el brazo? Vas montado en un yate Por lo menos empiezas a aspirar más alto Pero qué cojones Tío, no sabías que haber Acabado tanto poder No está nada mal ¿Cuál es su persona original? Capitán Kid Que será William algo Ok El Capitán Kid No te imaginas lo aliviado que estoy Después de... Era William Kid Vale No te imaginas lo aliviado que estoy Después de soltarlo todo Quizá consiga pegar Quizá consiga pegar El ojo esta noche Las personas De todas formas Al evolucionar Se convierten en versiones Modernas De la persona original Básicamente Excepto el gato El gato seguía siendo De época La verdad Pero bueno Quizá consiga pegar Ojo No te imaginas lo aliviado Que estoy después de soltarlo todo Quizá consiga pegar Ojo esta noche Es Kid ¿Solo necesitabas eso? Eres un tipo sencillo Ryuji En... Varias definiciones De la palabra sencillo ¿La persona del gato Utiliza Pantalones así modernos? No sé yo Qué maza Eres un poco Sencillo ¿Cómo lo sabes? Es mejor que rayarse por todo Lo siento Te he obligado a escuchar Mi pataleta Mira Sé que a veces Soy un puto coñazo Pero Voy a darlo todo A partir de ahora Solo tienes que contar conmigo Anime R Gracias por pasarte Nos vemos Qué ventajas me das Y qué es eso Puede aumentar los ataques físicos De los aliados Un 80% Acerquémonos más al 99999 Y espíritu de lucha El ataque Físico Hace el más del doble daño Para todos los aliados Es supercarga para todos Maravilloso Eso está muy cheto Eso está bastante cheto ¿Pasa tiempos? Jo ¿Soggy? Tras el devastador peón A 6-4 Hemos parado a comer algo Es una entrevistadora Acabamos de volver Pero tiene claro Que va a rendirse Sin hacer ni un solo movimiento La verdad es que me sorprende Se habría dado cuenta De que ha perdido la partida Mientras comía Han comido curry Al parecer Por su estado de ánimo Ha tenido que costarle tragarlo ¿Han llegado a analizar Algún partido de curry Esta gente? O sea ¿De Shoggy alguna vez? ¿O hablan de lo que les apetece? La reportera otra vez Podía haberse la pitonisa Copón Otra noche perdida Que podría haber sido No una noche perdida Si hubiéramos ido a momentos ya Pero por las noches No es mucho problema No pasa nada ¿Qué hacemos? Tenemos que terminar de leer el libro Pujo Lo hemos dejado a medias Pues nada Pueden ustedes Irse a la mierda No pueden ofenderse Porque este mundo es ideal Así que a tomar por culo A lo mejor debería leer Lo que dicen Meh Vamos a leer El gimnasio después Primero el libro Muy bien Me voy a casa Ya que lo tenemos empezado El gimnasio no se va a mover De ahí tampoco La primera cita es delicada Como un frágil huevo Que debe incubarse En el calor del romanticismo Menos mal que no hablan De las siguientes citas Porque esas No las hacemos nunca ¿Las táticas de Casanova Funcionarían hoy en día? Ya te has acabado Casanova osado Casanova Seguro que era más Que era más un golfo pervertido Que un galán Al fin En fin Al menos aprendiste algo más De los matices del atractivo sexual Vaya que sí A follisquear con todas De nuevo Bueno Será mejor que nos vayamos a dormir No es sano acostarse tarde Ah También apareces aquí ¿Cuál Yusuke? Ah Buenos días Oye Animer ¿Tienes un momento? Creo que tenemos que hablar ¿Puedes subir a la azotea Después de clase? Depende ¿Están las zanahorias o los tomates listos? ¿Pasa algo? Sea lo que sea Lo siento Yo no he sido Aunque sí hemos sido nosotros Yo no he sido Ah ¿Por qué te disculpas? No estoy enfadada De nada Vale No te has enterado todavía ¿De qué? Nada Quizás es una domenaza ¿No? No Solo quiero hablar contigo En cuando tengas tiempo Te estaré esperando Si Luego Sé que es algo repentino Lo lamento Uy Ya viene el tren Pongámonos en fila Eh Pensaba que era el Ushimaru ese Quiero ver cómo ha cambiado ¿Os habéis enterado? Parece que la economía va muy bien este año Por eso intenté meterme en el mundo de la bolsa No es algo a lo que lanzarse a lo loco O sin tener experiencia Yo he perdido 5 mensualidades de subsidio de golpe No fue una gran pérdida Así que no es para tanto Pero No es fácil afrontar los errores Lo de mi cartera era terrible Oye Hablando de cosas terribles Y digo terrible en el mal sentido de la palabra Pero La palabra terrible puede significar otra cosa Oye Es una pregunta ¿Qué otro significado puede tener la palabra terrible? Excelente Impresionante Desconcertante Impresionante A ver A decir verdad ¿Qué más da? Han dicho más el 2 Aunque ahora están diciendo el 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Impresionante Correcto En dos palabras Impresionante Sí Hay palabras que según la intención con la que se usan Significan una u otra cosa Por ejemplo Es lo que ocurre con la palabra animal Un perfecto auto Auto Autoantónimo Dios No lo leía bien Lo mismo se usa para calificar a alguien de grosero Que para aplaudir sus cualidades positivas Lo bonito de las lenguas es que están llenas de curiosidades Ocurre incluso con Dar clase Que puede aplicarse tanto para alumnos como para profesores Y también puede aplicarse para lo que hacéis aquí Que no es dar clase Pero bueno, sí ¿Hala de verdad sabía eso? A lo mejor debería pedirle los apuntes Ya es tarde Vaya, debe ser un genio Si has contestado esta mamarrachada ¿Ya es la hora? Bueno, dejadme decir una última cosa Tras este invierno estudiaréis para vuestros exámenes Aprovechar las clases U os arrepentiréis Supongo que irá decir los exámenes de acceso De una forma u otra Sacaréis unas notas terribles ¡Mira! Eso ha tenido gracia No una gracia así loca Pero... Aquí hay una cosa muy clara Es verdaderamente impresionante Puede que sea demasiado Pero sé que puedo contar contigo Se supone que Kawakami es la de gramática Yo qué coño O sea, que cada uno da las clases que le da la gana Me preocupa Fuka ¿No deberías ir a hablar con ella? Nah, ya se le pasará Seguro que es un berrinche El chiquillo no quiere quedar Bien Ya está Sumire quiere quedar Literalmente No tenemos otra opción Y Futaba casi me engaña Futaba ya subió de nivel Fijaros que no brilla Mágicamente Sin embargo Fuka sí Vale, o sea que tendríamos la opción Entre Fuka y Lazo Así que Lazo O no Lazo Lo que sea Lazo o no Lazo He ahí la cuestión Todo el mundo parece feliz Pero hay algo que no cuadra Vamos hoy al palacio No podemos ir al palacio Está cerrado Tendríamos que ir a Mementos Tenemos que detener al doctor Maruki Eh... Follisque Va a pasar el rato Pero hay que hacer algo Antes de que sea tarde Tú déjame Que yo sé lo que me hago Las matemáticas no mienten Joder No le des tantas vueltas Es verdad Estoy agándome en un vaso de agua Y así no puedo sacar lo mejor de mí Gracias por compartir Te relajemos no por hoy Pero antes A tomar por culo el gato Estoy intentando Dar lo mejor de mí ahora A lo mejor voy a una clase especial Con la entrenadora del equipo Es una rutina de ejercicios especial Basada en el boxeo Produce el estrés Y puede asistir cualquiera Vente si te apetece Si no soy el que recibe los golpes Vale ¿Quieres pasar un rato a consumir? Sí, gato Fuera En serio Muchísimas gracias Te presentaré a la entrenadora Hiraguchi Cuando termine No creo que me acuerde de su nombre Pero vale Es una persona estupenda Nos ha ayudado a Kasumi y a mí Desde que éramos pequeñas Venga Vamos para allá Ah, te has vuelto a poner el lazo Entonces Si llevas el lazo Kasumi me ayudó a pasar por este proceso Eh, no es un lazo Es un coletero esta vez Kasumi me ayudó a pasar por este proceso Varias veces Con el tiempo se complica Las extremidades te empiezan a pesar Si las mantienes en alto Cuando practicábamos Solo pensábamos en lo bien Que se le daba a ella Y que yo quería parar Seguro que se disgustaba Porque me cansaba muy rápido Una pregunta Si ella se ha quitado Las gafas Para esta escena Para entrenar Porque nosotros no Nos hemos dado cuenta Que si llevamos gafas No nos pueden pegar Así que A lo mejor deberías llevar las tuyas Seguro que se disgustaba Porque yo me cansaba muy rápido Quizá Quién sabe Estabas frustrada Estabas frustrada No es que me frustrara Sino que me sentía muy inútil Por no ser capaz de igualarla No te sientas inútil Ya tenemos una inútil en el equipo Y es Makoto Así que no queda sitio para otra más Ella no lo daba de sí misma Pero yo ni siquiera he conseguido recuperar su moto Creo que ya casi es hora De que venga la entrenadora Que nervios ¿Da miedo? ¿Es estricta? ¿Es estricta? Se podría decir que sí Es dura Pero es una gran mentora Lleva mucho tiempo ayudándonos a Kasumi y a mí A pesar de mis estúpidos delirios siendo Kasumi Jamás dejo de ayudarme No sé qué habría hecho sin ella ¿No está mal? Hola, entrenadora Hiraguchi Sumire Me sonaba su cara No es ¿La del Persona 4 Danzi? ¿No es la del Persona 4 de Bailecicos? Buscar el nombre Hiraguchi No es la enfermera Se parece un puñado A la del Persona 4 de Bailecicos Un montón ¿Es la misma? ¿No? Pues es igual Estoy casi seguro Se parece un huevaco ¿Seguro que no? Dios, buscarlo A lo mejor tenéis que buscar Persona 4 Danzi All Night Los personajes O algo así Pero luego me lo decís Sumire Quizás sean imaginaciones mías Pero parece que vuelves a ser tú Sí, persona por hacer Que te preocuparas por mí ¿Era la Era la profesora de Rise? ¿Era la profesora de Baile de Rise? ¿O algo de eso? O no Era su No era la profesora Era su manager O algo de eso No era manager Era una cosa así No es ella Pues tiene que ser hermana O prima hermana Vamos, son iguales La cara es la misma Seguro He estado yendo De lo que ocurrió A mi hermana Es exactamente igual No es la manager Es la organizadora Del evento ese Que en el que transcurren las cosas En el Persona 4 Danzi All Night Seguro Esto es una pausa estúpida Dejadme buscar un momento Cállate móvil Habrán reutilizado el modelo Eso no sería nada nuevo Si alguien encuentra Decidme el nombre del personaje Al que me refiero La productora Que se llama Kyoka O Chimizu Esta se llama Hiraguchi No se llaman igual Vale No tiene la misma cara Pero es hiper parecida Y aún así Se me recuerda Alguien Es esta No es exactamente igual Y la otra tenía El pelo más largo Y una Y una mecha blanca Pero se parece Un puñado Estaba casi seguro Pero no, no No es igual No es igual Pero se parecen Han podido Reutilizar el modelo De la cara Seguramente ¿Te has dado cuenta? Estás bien No sé De qué mierdas Estéis hablando Estaba no prestando Ninguna atención Pero bueno Ah, que se ha superado El trauma De ser su hermana Y todo el rollo No he vuelto a normalidad Pero poco a poco Quiero ser La mejor del mundo Así que haré Lo que pueda Como Sumire Ah Por cierto ¿Quién es este? Vamos juntos Al instituto Hemos venido A practicar Ah, así que eres No, todavía no Pero estamos en ello Vale, tú primero Sumire Empieza con el ejercicio Sí, entrenadora Sus movimientos Son increíbles Ha sido súper rápido Tiene unos movimientos Muy agresivos Es igual Que su hermana Vale, descansa un poco Y luego seguimos Uf, muchas gracias Nosotros estamos mirando Sin hacer nada Gracias entrenadora Hiraguchi Gracias por la ayuda de hoy Pero, ¿cómo lo hice? He tratado de darlo todo En ese ejercicio Has dicho que ibas a ser Sumire Pero yo no la veo por aquí ¿A quién he visto esa Kasumi O a su sombra? ¿Qué? Los movimientos de Kasumi Quedaban definidos Por su propia fuerza Cosa que no se puede imitar Nacía de su energía interior Eso es lo que la hacía ser ella Pero esto no era un ejercicio De pegar puñetazos al aire Como metes puñetazos al aire De forma delicada Exactamente Sin fuerza Te dije que pensaras En quién eres de verdad Parece que sigues Sin entender A lo que me refería Tienes que dejar de esconderte Detrás de Kasumi Si te infravaloras ¿Cómo quieres que ella Siga considerándote su rival? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No quería decirlo Pero Kasumi era muy competitiva Y odiaba perder Siempre me decía Estaba celosa de su hermanita Y su destino delicado Y grácil No puedo perder contra ella Decía Quería que vieras eso Qué poco predecible Todo este ¿Ella decía eso? Eso es imposible Kasumi podía hacer cualquier cosa Yo no era nada He dicho todo lo que quería decir Pero recomiendo que pienses Un poco más en ello Venga, te toca Prepárate Y que yo Yo he venido a mirar ¿Estás bien? Menudo suspiro Es muy exigente ¿Cómo puede ser que tu hermana Se comparara contigo también? Oh Dios Es increíble Y es Completamente imposible De ocurrírsele a nadie ¿Estás bien? Gracias, estoy bien ¿La has impresionado Con tus habilidades físicas? Pues no será por lo mucho Que vamos al gimnasio Pero vamos a empezar a ir ahora Es la propuesta de año nuevo En comparación contigo Daba pena ¿Yo? ¿Grácil? Ahora que lo pienso Supongo que eso es lo único Por lo que me Felicitaba a mi entrenadora Pero aún así No podía igualar a Kasumi Y ahora dice que Kasumi Me veía como su rival No me lo creo O sea Yo solo la imitaba Desde el principio Yo solo seguía a Kasumi Al principio era guay Me encantaba estar con Kasumi Y me divertía Pero cuando fui consciente De lo diferentes Que eran nuestras habilidades Me di cuenta De que Siempre sería peor Que Kasumi Soy una inútil Pero ahora tienes La ventaja De que la experiencia Es un grado Y ella no va a poder Conseguir más experiencia Si solamente pudiéramos Revivirla De alguna manera Y lo de inútil Deja de decirlo Mentira Ya digo Inútil Makoto Necesitas confiar más en ti Solo es un bloqueo mental ¿Has pensado En ir a la iglesia A hacer una grulla? ¿A Yusuke le ayudó De superar De su bloqueo mental? Además Tu enlace social Va a hacer cosas de gimnasia Tendría hasta sentido ¿Necesitas un montaje De entrenamiento De esos? Con música de Rocky O a lo mejor La música esta De De Karate Kid Y ya verás Cómo superas Tus problemas Pero ¿De qué estábamos hablando? Necesitas confiar más en ti Bueno, sí Eso se nota Aún así Algo me pasó Cuando la entrenadora Me dijo Me contó Lo que dijo Kasumi Me di cuenta De que al igual Que ella Queríamos Quería mostrarme De lo que era capaz Yo también quiero Que veas Lo que puedo hacer ¿Te acuerdas? Como cuando trataba De lucirme En las jaulas de bateo ¿Hemos ido A las jaulas de bateo? ¿Cuándo? Sí, creo que no las he pisado hoy Creo que no tengo Ni el viaje rápido A lo mejor A lo mejor Eso es lo que tengo Que perseguir Quizá ese sentimiento Me dé confianza A lo mejor Deberías jugar Al béisbol Parece que hasta A Kasumi Le gustaban Mis movimientos Más sutiles Y delicados Si pudiera Mezclarlos Con su estilo Agresivo Sería como Un dueto Te volverías Más fuerte O también puedes Utilizar tu propio estilo Y ya está Pero En el nivel 5 Fuimos a jugar Al ba Mentis Eso es mentira Los bates No existen La jaula de bateo Es una ilusión Sería como un dueto ¿Verdad? A lo mejor Puedo mejorar Mi rutina Si la clave Consiste en mostrarte Lo que puedo hacer Solo necesito Que me mires De nuevo Volverás a salir Conmigo Ya pero Démonos prisa Que hay que ir a momentos Claro Podría mirarte Para siempre O por lo menos Hasta que llegas Al nivel 10 Y te ignoremos ¿Otra confesión De amor? Imagínate Tener que jugar Todo el Persona 5 Queriendo hacerle Enlace social De llevar relación Con Kasumi Que nada más Que puedes conseguir El nivel 5 Super al final Del todo del juego Y tener que ser fiel Uff Que cosa más rara Otra confesión De amor Y no quedar Con ninguna De las otras Y perderte Los eventos Múltiples Que hay De citas Con personajes Es que amor No quería decir Yo no pretendía O sea Solo quiero Que me ayudes Y Un momento ¿Me estás tomando El pelo? Sí Por ahora Espero que sepas Que confío en ti De verdad Sí No deberías Acostúmbrate Ya que te engañen Siento Siento un fuerte Vínculo De confianza Que me van a consumir Y me ha dado Tres puntos Así que bien Golpe de abanico Buena cosa que tener Y eso es todo Maravilloso Pensaré en que más Puedo hacer Pensaré en que más Puedo hacer Cuando lo averigüe Te lo diré Yo te puedo ir dando Pistas Pero Poco a poco Poco a poco Pronto lo descubrirás Lo que puedes hacer Por nosotros ¡Ay! Ya es hora Vamos Siento que mi aguante Ha aumentado Gracias al entrenamiento Con Follis Que hay más vida Muchas gracias Por el día de hoy Hasta la próxima Creo que Mañana Ah, te has vuelto A poner las gafas ¿Son de mentira Como las mías O cómo va eso? Ay, muchas gracias Por acompañarme hoy Kiraguchi es muy estricta ¿Verdad? Te he apretado Las tuercas a tope A Kasumi A mí nos hacía sudar tinta Se pasaba tanto Que hasta me hizo llorar Un par de veces Pero Kasumi decía Que era tan dura Con nosotras Porque nos veía Con potencial Gracias a la fuerza Con la que Kasumi Me apoyó Pude seguir dándolo todo Pues no parecía Que estuviera sufriendo Ni mucho menos Serías tan fuerte Como ella Increíble Estaba gritando Internamente Sí, ha estado chupado Me encanta Un buen desafío Nada nos puede Poner desafíos Ya tenemos el chándal Somos inmortales Me encanta Un buen desafío Ya veo Las dificultades Te motivan Ojalá pasara lo mismo Me pasara lo mismo Aunque no puedo Dejar de pensar En lo que he dicho Mi propia energía Supongo que yo Soy la única Que puede dar Con una respuesta De vez en cuando Sumires Y consigues Superar el dolor También hay placer En ello Pero Dejémoslo Para el nivel 10 Esperaré todo lo que pueda Por ahora Hablaremos más tarde Ah, hola Esto es una Preguntas y respuestas Ah, no En Exploradores de Ciudad Tenemos un especial Sobre Odaiba En invierno Hemos ido justo a Odaiba Aunque se hayan desmontado Las luces de Navidad La nieve en Odaiba Es digna de admiración Odaiba no es el sitio De construcción Donde está Maruki Este estadio Está en construcción Pero cuando esté terminado Traerá muchos visitantes A pesar de estar en construcción Lo rodea un halo de misterio ¿Por qué será? No saben que es un palacio La gente corriente No puede ver lo que son En realidad Vaya Hablan de nosotros En la televisión Qué raro Dejarme hacer cosas Por las noches Por amor de Dios ¿Qué le pasa a la pitonisa? ¿Sabes qué? No Iba a decir Voy a rezar por el alma Del chiquillo No hace falta Porque tiene que subir De forma automática Voy a rezar Por el alma De Kasumi Por si las moscas Sumire ¿Qué más da? La del lazo No lazo Gafas No gafas Todo es mentira La pelirroja Rezo por Sumire Y así Por si acaso Los puntos Se acumulan Para otra Porque el chiquillo Tiene que subir Automático Después de Después de Entregar la tarjeta Después de hacer mementos Pero iremos a hacer mementos Mañana yo creo Lectura de afinidad Con No chiquillo Con Sumire ¿Se puede hacer Lectura de afinidad Con Maruki? ¿Por qué? Si ya Da igual Vale Vamos a ver Tu sentimiento Es para haberle Llegado a la otra persona Etcétera Ok Maravilloso Vamos al gimnasio ¿Puedo ir por las noches? Espero que sí Vamos a probar Porque si no La alternativa Es hacer las dominares En la habitación Pero eso es peor Que esto Así que piensas Si al gimnasio No cuesta 2000 yenes Por visita Vamos Pero es muy caro No nos queda Casi dinero Pero vamos a ir Yendo a Amentos Ya yo creo Espera un par de días Por si me dan Alguna misión nueva Pero no parece Que me la vayan a dar Anda Hola Viniste el otro día Con tu amigo No Que bien que hayas vuelto Vine el año pasado Con mi amigo Pero hace muchísimo Vamos Bueno Como eres principiante Te recomiendo Que uses este equipamiento Esto es una cinta Sirve para aumentar Tu aguante físico También aprenderás Algo de control mental Al comprobar Tu ritmo cardíaco Regularmente Que forma más sutil De decirme Que voy a mejorar Mi PE o SP Vas a utilizar algo Pues chetos Joder Eh perdona No un momento Que me dabas varias opciones Proteína húmeda Es húmeda Y por lo tanto Mejor tal vez Tengo solamente una Bueno Pues una Desde cuando tenemos Este chándal Vale Estás listo Estás corriendo Bastante rápido Ten cuidado Como no lleves Un buen ritmo Te vas a cansar Y porque estás entrenando Tú también gato Y esa no es forma De correr Una cinta No Eso no Es Así no ¿Ves lo que pasa? Oye Está vivo Menuda caída Parece que has entrenado A nivel físico Y mental Es la pose de correr De Scooby Doo Y hemos aterrizado En la pose de Yancha Puntos máximos 3 PE 2 Que eso está bien Anda Parece que el batido También está dando resultado Doble de estadísticas Maravilloso Aunque no son muchas Pero son algo Bueno Ya llevamos bastante tiempo aquí Vámonos a casa Llorando en el suelo Oh Mierda Justo ahora que tenemos libros No pensaba que hubiera Haber Que fuera a haber eventos De leer libros En el nuevo Trimestre Més Semestre Lo que sea Ahora mismo no tienes ningún libro Que te hayas dejado a la mitad Qué lástima Supongo que nos tocará quedarnos De brazos cruzados Por lo menos estamos sentados Y supuestamente Hay un libro más Que podía haber sacado Maldición Tengo que buscarlo Ah buenos días Todo el mundo está diferente ¿Será esto la felicidad? ¿O será que se han dejado Todos perilla? Una de dos Oye ¿Por qué no vamos a ir a eventos? No podemos dejar las cosas así Pues mira Estaba pensando en ir Pero Tengo que ver si puedo sacar un libro Luego te lo digo Ah entonces supongo que no podemos hacer nada Si al final resulta que puedes ir Avísame No tardaré en prepararme Pero dame las verduras Creo que ya hemos visto Todos los eventos de ¿Quieres nuestro nivel 11? O sea que ya no va a ocurrir más Lo que ocurre es Va a ocurrir más eventos De misiones de mementos Por Dios Mi padre nos llevamos bien Salimos a beber juntos Tengo que tragarme otro año de instituto Me coartan Pero la salud Primero la salud Y luego el dinero Las horas extras No son necesarias Me he puesto a pensar en el jefe Sin darme cuenta Que cosa más rara Toda la familia se reúne para cenar Es lo natural ¿no? Que felices son todos Vamos a fastidiarles Oye no deberías decirle a los demás Lo del objetivo de mementos Ya pero me gustaría Que me dieran algún objetivo más Ha ocurrido El chiquillo Podría haber quedado hoy Y Sumire también quiere quedar Aparte la moto Quería haber quedado Voy a coger el libro Que creo que puede ser Que esté aquí ¿No cogí aquí el libro Este último que leímos? Aquí hay muchísimos libros ¡Qué locura! Me siento abrumado Y emocionado A partes iguales Hola Ah me parece que has leído Todos los libros que hay aquí Te he subestimado Jovencito Mi mayor tesoro Quizá no pase nada Por vendértelo Libro viejo Sobre la fragilidad del corazón Aumenta las condiciones técnicas Supongo que es condiciones ¿Qué significa eso? ¿Que podemos hacer Más estados alterados? Que turbio Vale Te lo compro Gracias Vuelve pronto Bien Vamos a otro sitio Quiero ir a Mementos Pero no quiero desperdiciar días En los que Sumire vaya a subir Un día más Pero quiero terminar el live stream De hoy yendo a Mementos Mañana Pase lo que pase Mementos Por obligación Oye una pregunta ¿Dónde puedo comprar proteínas De estas chetas? Porque imagino que voy a tener Varias noches muertas Voy a ver si aquí tenían Creo que tenían aquí ¿No? No ¿Alguien se acuerda Donde vendían las proteínas esas? Húmedas O como se llamen O de importación No había una de importación En la tienda Deportiva del comercio subterráneo Tiene sentido Y compraremos otro flan Por si las moscas Que eso también es importante Si no más importante aún Esta es la tienda deportiva Proteína importada Solo puedo comprar una Joder es cara Pero Si me suben más estadísticas Es más mejor ¿Qué era ese collar? En el lugar de los nutrientes De las plantas También venden aparentemente Vale pero Esto no es nada Y flan El flan Es importante Que no nos falte el flan Que tenemos citas Ahora sí Vámonos por ahí Los nutrientes De las plantas Si estas proteínas Son mejores No hace falta Que compre las otras Pero voy a tener que Venir a comprarlas Todos los días Porque solo me dejan Comprar una Todo el mundo parece feliz Pero hay algo que no cuadra Vamos a ir al palacio No Pasar el rato Pero hay que Hay que hacer algo Antes de que sea tarde No te preocupes Relájate No le des tantas vueltas Vive y deja vivir Me he dado cuenta De una cosa Si quiero tener coraje De cambiar de mentalidad Por eso he pensado Que Podrías quedarte A verme entrenar No es lo que hicimos El otro día ¿Tienes planes hoy? Tengo un oricalco Así que no tengo planes Quiero follisque Las cosas como son Muchas gracias ¿Podemos vernos En la tienda de Shibuya? Algo que me gustaría enseñarte Me adelantaré Para irme Preparando Bueno si Bueno si me disculpas Nos vemos luego No hemos ido A verte entrenar ¿O es? Ay que bien te queda No Le queda como un tiro ¿Cómo has dicho Que la gente Querías que te viera? He preparado algo Más llamativo ¿Esa es Sumire? Es como Futaba Totalmente macho De verdad Pero perirroja Vaya es como si fuera Una persona Completamente distinta Ahora desprendes Energía carnívora Y la docilidad De un herbívoro Con este estilazo De la sabana Serás el centro de atención El centro de atención Seguro Pero vas vestida De jirafa Más Cebra No es Tigre Pero aún así O guepardo Entiendo Bueno supongo que es importante Llevar una dieta equilibrada Acercarse a Sumire Observarla desde la distancia O irse sigilosamente Vale ¿De qué hostias vas? Esto va a ser un impedimento ¿Por qué? ¿Seguro que no queréis Irlo sigilosamente? Creo que nuestra relación Así no avanza No te voy a mentir Anda Nimerre Me alegro de que hayas podido venir No la conozco No la conozco ¿Qué son esas medias? He venido antes para arreglarme Porque quería sorprenderte La bufanda también tiene Motas como de leopardo No he probado este conjunto Siguiendo los consejos del personal Pero ¿Qué te parece? Me parece que te están intentando estafar He llamado la atención Había gente que ni pestañeaba Así muestra mi verdadero estilo ¿No? Pero este es tu estilo ¿Pero tú te has visto? Estás dando el cante Ambas son lo mismo Pero es que vas dando el cante A ver Si me dejaras ponerte este traje en mementos Lo acepto El caso es poderte poner algo Porque vas vestía No puedo comprarte trajes Sin que me cuesten 15 pavos ¿Sabes? O sea que paso mucho Está haciendo el cante Ah ¿No te gusta? Creía que estaba bastante chulo ¿En serio? Bueno a decir verdad Sabía que no me quedaba del todo bien Define del todo Dicen que es estampado de leopardo Pero podría ser No sé Una jirafa mutante Sobre todo la parte rosa ¿Por qué estampado de leopardo rosa? Y los calcetines verdes Y las chanclas esas O zapatos rosas ¿Verde y rosa? ¿Estás loca? Bueno debería cambiarte Además es un verde fosforito Mira los zapatos Ah que cosa más Creía que esto me ayudaría A encontrar respuestas Pero supongo que no era un buen plan Lo he entendido todo al revés Y no he avanzado ni un poquito Típico de Sumire Este nivel del enlace No teníais nada pensado Y habéis metido una cosa de relleno Como se nota No estaba así cuando fui a por las gafas Para mi padre Creo que lo estoy haciendo mucho peor Que cuando creía que era Kasumi Ni siquiera sé si tengo algo De lo que alardear Mucho menos voy a saber Cómo hacerlo Busca el lado positivo Aquí me tienes Saldrá bien Pero este nivel parece de relleno De verdad ¿No querías que fuéramos a verte entrenar? ¿Por qué esta escena? Aquí me tienes Y ya digo Da igual que intentes comprar ropa Si no te la vamos a poder poner Tienes razón Te tengo a ti Tengo que asegurarme De que veas mi verdadero yo Vale no tengo tiempo Para asumirme en mis pensamientos Buscaré ropa Que me ayude a lucir Mi verdadera personalidad Pero mira que de estilos hay ¿Eh? Porque el jersey tiene agujeros ¿Y esto dónde va? ¿Qué hago ahora? Es mucho más difícil De lo que creía Esto no sirve Qué ropa más moderna Pero no sé si me pega Cómo quiero que me vean Oh, cómo quiero que me vea él ¿Quién? Ay, ay ¿Qué sucede? ¿Quién es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Ha hablado de nosotros En tercera persona Estando delante suyo? Lo dudo mucho, ¿no? ¿Qué sucede? Por favor, no me mires así Salvo que sea un soy loco Y no se suponía Que tuviéramos que oírlo Has empezado tú ¿Qué pasa? ¿No puedo mirarte? ¿Qué pasa? Puede que habla de nosotros Sin que supuestamente Lo oyéramos Pero nos gusta mucho Escuchar rumores Así que lo tienes claro Has empezado tú Bueno, sí Pero si me miras No sé qué hacer Ah, vale Igual no debería ser Tan unilateral Si presto atención A los demás Ellos me la prestarán a mí Creo que lo entiendo No hemos dicho Nada de eso Creo que voy a probar esto Es un traje de payaso Directamente ¿A que sí? Es un traje de payaso seguro ¡Hombre! Mira, algo normal Más o menos Si fueras a representar Una obra De los Joder De los Colonos Estos Americanos Porque vamos Parece un poco Antiguo, ¿no? Perdón por hacerte esperar Anime R ¿Qué te parece? Un poco viejuno Te queda genial Estás muy mona Me he enamorado Total de perdidos Al río Besar ¿Qué? ¿Acabas de decir Lo que creo que has dicho? Ya, pero no te lo tengas Muy en cuenta ¿Te has enamorado? Esto Yo sí Tienes demasiado poco nivel Consigue más nivel Y luego ya hablamos Te follisques De la ropa, no O sea, que te gusta mucho la ropa Vale, ya lo pillo Lo siento Sé que tu intención era mala Pero mi corazón no se lo esperaba Y estoy un poco Bajo un momento A ver si me calmo Vale Inhala Exhala Pero me alegro mucho La oportunidad de decir Si estos son hijos tuyos Porque seguro que funciona tan bien Eres todo lo contrario A la tía del Persona 3 Me alegro de haber encontrado algo bonito ¿Te he ayudado? ¿Has encontrado la respuesta? ¿Has encontrado la respuesta? ¿Has encontrado la respuesta? Por lo menos has encontrado un traje No sé si puedo llamar la respuesta Pero Me he dado cuenta de algo Gracias a ti Cuando lo vi me enamoré Y nosotros, se supone Y me da vergüenza decirlo Pero Lo primero que pensé Fue en las ganas que tenía De que me lo hubieras Puesto Quería saber qué cara pondrías Y cómo reaccionarías Quería ver esa parte de ti A ver, no pienses cosas raras Solo quería presumir ante ti Verte y que me vieras Cuantas más vueltas le daba Más fuerte era el sentimiento Si sigue, follisque Pero démonos prisa Y de repente me di cuenta De que ya no estaba nerviosa Entiendo Con que así fue Con que follisque Eh, pues Vale Con que así fue No se me da muy bien Tomar decisiones por mi cuenta Kasumi siempre elegía La ropa perfecta Para mí Nunca pensé Que tomar mis pruebas Decisiones Me ayudaría a validarme Por eso nunca he tenido La necesidad de tomar Decisiones Nadie esperaba Que lo hiciese Pero hoy he elegido Algo que me ha gustado Y me he sentido Y me he sentido bien Parece Que más que hermanas Hubierais sido Siamesas De estas Que están unidas Por alguna parte del cuerpo Y dependen La una de la otra Para todo, macho Creo que me seguiría gustando Aunque a ti no Así debería ser Parece un avance Porque nada más que Kasumi, Kasumi, Kasumi Macho Se puede depender Pero tanto Parece un avance Sí, más puntos Y me siento genial A eso se refería La entrenadora Con lo de que Kasumi Quería que entendiese Cómo se sentía Si ese es el caso Entonces De verdad pensaba Que yo Puntos suspensivos Pero no sé Bueno, no sé Pero creo que estaré bien Siempre que tú estés A mi lado Eso es Depender de alguien Depender todos De mí Siento que Sumire Siente un folliz Que tremendo Imposibilidad de sobrevivir Eso es bueno Y nivel 8 ya Y con suerte No me vas a pedir Ni a Mementos ¿Verdad? O sea No Tú no ¿No? Deberíamos volver a casa Gracias por acompañarme hoy ¿Te apetece ir a comprar ropa La próxima ¿Te apetece ir a comprar ropa Para ti la próxima vez? Siempre puedes probar Con el estilo de la sabana Quizá te quede mejor Que a mí No, gracias Hasta luego Pues ya estamos a punto De folliz Que nivel 8 con Sumire Nivel 8 con Chiquillo Nivel 11 con el Ryuji nada más Y el gato Pero la cosa Avanza bien Muchas gracias Por ir de compras Conmigo hoy He dado con algo Que me agrada mucho Gracias He dado con algo Que me agrada mucho Gracias a tu presencia Y la reportera Nivel 7 Tiene verdad Pero está Para ir a Mementos Bueno Dicho así Me da un poco de vergüenza La verdad Por cierto ¿Dónde te gusta Comprarte la ropa? En la tienda de Airsoft En la tienda de segunda mano También En internet En Tanaka Tres buenas opciones Muy sólidas En la tienda de Airsoft Le compro la ropa Al gato La verdad En Tanaka A todo el mundo Le gusta Tanaka Tres puntos gratis Ya veo Bueno Comprar en internet Es muy práctico Y no te preocupes La ropa nunca es igual Que en las fotos En las fotos Que en persona ¿Cómo que no? Tanaka solo vende Objetos de calidad Y todo lo que vende Siempre nos viene bien Me gustaría saber Si tienes Que tienes en cuenta A la hora de elegir algo Que lo venda Tanaka Es literalmente Mi único criterio Pero que elegir ropa Es divertido Lo que me he comprado Hoy es precioso De hecho Me parece demasiado bonito Para mí No sé El azul y el rojo Queda raro Un poco Con el pelo Aunque la idea Fuese otra Si quiero que Aunque la idea Fuese otra Si quiero que me lo vean Puesto Ja 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 Almoj Ah será mejor Que te deje Hablamos luego Pero no lo vende Tanaka Tanaka es mejor La ropa de Tanaka Siempre es buena Y Eso es malo Oh Esto es bueno Vas a hacer crucigramas Claro que si gato Lo hacen las luces No estoy en medio de nada Maravilloso Brillar Ya veremos Adornan las tartas Velas Supongo La luz de la estatua De la libertad Vamos a poner velas Porque parece La luz de la estatua De la libertad Antorcha Antorcha Cabe Perfecto El problema es La pregunta De lo hacen las luces Terminado en R ¿Qué ocurre? ¿Fresa? ¿Qué estoy diciendo de fresa? Ah por la primera palabra Perdonad Alumbrar Iluminar Termina en R Tenéis razón Sí Cualquier Infinitivo Termina en R Al No hay B No es alumbrar Iluminar Es iluminar Y luego Perdón Ha sido fácil Sí No como otras Ya lo tengo La respuesta Es iluminar Se les llama Densoku Cosa que no tiene nada que ver A saber cómo sería en japonés Esta pregunta Literalmente Iluminación decorativa Ah están hablando De las luces de navidad A las fuentes de luz Como tiras led Y bombillas Que iluminan letreros Y demás ¿O no? Las primeras luces led De color Eran rojas Tras el desarrollo De las verdes Azules y blancas Los publicistas Dispusieron de toda La gama de colores Bueno Ni siquiera yo podía Resolver eso Parece que te has vuelto Más listo A poder resolver Estos crucigramas Las rojas Fueron primero Porque corren más Efectivamente Chihaya Podemos caer con Chihaya Y hoy ya vuelve A estar disponible No me gusta Muchas veces Están disponibles Una gran temporada De tiempo Sin que esté disponible Y ahora que está disponible Justo cuando Podemos quedar con ella Y puede que me fastidie Las noches Espero que no Aunque bueno Vamos a ver a la pitonisa Pero la pitonisa Me habla por el móvil Y me preocupa Porque ha leído Nuestro futuro Y... ¿Qué has visto? He leído Nuestro futuro Resulta que tenemos Mucha suerte Cuando estamos juntos No has visto nada más ¿Verdad? Y esta mejorará todavía más Si vamos a cierto lugar ¿Qué opinas? Vamos a cosechar más suerte Sí, pero puedes No leerme más El futuro Por si acaso Sobre todo En la parte amorosa Siento que mi vínculo Con Chihaya Se fortalecerá pronto Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pasar el rato Con Chihaya? Me ha dado los 100.000 yenes Sí, ¿por qué no? Justo lo que pensaba Entonces el lugar es La noria de Odaiba Maravilloso Odaiba no es Donde está el otro Es tal Y como dijeron las cartas Vale, te estaré esperando Ah, la noria otra vez Maravilloso Y qué sitio tan original No es la tercera vez Que lo hacemos en la noria Con un poco de suerte No será el mismo No será El mismo vehículo este O sea Donde nos montamos La otra vez Nunca habías estado aquí Como ya digo Creo que es la tercera vez Para nosotros En la misma cabina Sí, yo que sé Delantal No estaba tan lejos ¿Cuántas cabinas tiene esto? ¿Ocho? ¿Diez? La meta es hacerlo en todas ¿Nunca habías estado aquí? Yo sí ¿Por qué no tenías nivel 10? Maravilloso el tema Te apoyo Tienes fuertes convicciones A lo mejor apoyo Apoyo No es la palabra adecuada Pero es parecida Te apoyo Te apoyo Oh no, también lo sabe Sí, vamos a hacer un trato No más lecturas de fortunas En lo que a mí se refiere Por favor No sé si tendrás razón ¿Y qué pasa si soy el trickster? ¿Cómo que trickster? Por cierto ¡Qué lista eres! ¿Y qué pasa si lo soy? ¿Qué pasa si lo soy? Ya a estas alturas Esto tendría sentido Si no hubiéramos matado A Dios ya Y solamente tuviéramos Que matar al pringao De Maruki No hay ningún problema ¿Estás preocupada por mí? ¿Qué significa eso? ¿Aparece Maruki En las cartas también? ¿Vestido de Bill Gates Como de Bill Gates O de O de Steve Jobs Como está vestido ahora Nah, no es problema Tengo el chándal ¿Chándal? Sí Gracias Es tranquilizador No sé yo qué decirte Por si acaso No me leas mucho el futuro Gracias Siento un fuerte vínculo Con Chihaya Y vamos a sentir más cosas Si todo va bien Adelante la venza Voy a seguir usando al toro De todas maneras No te ofendas Lectura especial de vínculo Te permite entender Perfectamente Lo que piensan otras personas ¿Qué significa eso? Ok Y puede fusionar Laxmi Que creo que no me hace falta Para nada Pero bueno es saberlo Elegir lectura especial de vínculo Puede hacer Puede cambiar el color De algunas opciones de diálogo Cuando pasas el tiempo Con confidentes Podemos literalmente Decirle lo que quieren oír A la gente Es como mirar una guía En internet Las opciones señaladas Mejoran tu relación Con ese confidente Sin embargo Recuerdas que ciertas respuestas Pueden cambiar La naturaleza de tu relación Así que cuidado Con los follijques No intencionados No te preocupes Todos son intencionados Pero tengo que venir A hablar contigo Para... ¿No se supone que somos Pueblo Nosotros también No, no me importa A mi me parece adorable Depende Está la opción en rojo Por cierto Podemos ir Entonces A hablar contigo Para poderte Ponerte mejor Los cuernos Con otra gente Maravilloso Adorable Solo nuestra relación ¿Verdad? Solo por si acaso Esperaba que dijeras eso Yo te lo explico No te preocupes He estado mucho rato Con Chihaya En la noria Por tercera vez Como vengan los de sanidad Se les va a caer el pelo ¡Eh! Adivina Por fin me han concedido Mi deseo Haz el favor de no gritar Que estamos en el tren ¿Qué decías de un deseo? Han añadido una nueva pista A las jaulas de bateo De Jongen ¿Quieren que vaya a batear? Anda y veste a la porra Es alucinante Nunca me habría imaginado Que Oye ¿Por qué me miras así? ¿Echamos un vistazo De camino a casa? Una nueva pista Parece bastante ilusionado No 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 ha salido el profesor este Macho Qué huevos Empecemos donde lo dejamos la última vez No pensaba que en este mes tampoco me iban a dar esta ventaja Está encendido Profesor H1 Acuye a la sala de profesores inmediatamente Por favor No reconoce tu voz ¿Qué será? Tiempo de leer Voy a la sala de profesores A seguir estudiando por vuestra cuenta Kawakami nos ha dejado este tiempo libre Así que sea mejor que lo aprovechemos bien ¿Cuál es el plan? Tengo un libro nuevo Así que a dormir Y me da no sé qué cosas de estados alterados Y solo es un capítulo Ok 100% Entonces de libros Si no me he saltado ninguno de alguna forma Luego miraré a ver En las otras tiendas de libros Por si acaso Una ráfaga de viento es todo lo que hace falta Para cambiar la opinión de la gente Cualquier ruido puede dar miedo En función del momento Eso es todo lo que hemos leído ¿No? Ya te has acabado de entender el corazón He visto que en la parte trasera He visto en la parte trasera Que está prohibida su venta Normal después de lo que hemos leído Que hemos leído Nuevas combinaciones de ataques técnicos añadidas Además de psicosinesis Psicosi Psicoquinesis Puedes utilizar ataque de con arma a distancia Y viento Confusión Congelación Miedo Básicamente cosas para hacer Estados técnicos nuevos Maravilloso No pienso leerlos No me estoy enterando tampoco Guay Ah Ha vuelto ¿Por qué me esperan llamado? Bueno Retomamos el lío de la clase Uf Por poco Pero hemos aprovechado bien el tiempo libre Chiquillo no está Y la otra no está Salen a los planetas De todas formas pensaba hero Y no quería Quería terminar yendo a mementos Pero Salen a los planetas de verdad No hay nadie No hay absolutamente nadie Para quedar Esto es ideal Es el día de mementos Ya sin más huevos Vamos a mementos No tenemos nada que hacer Eh ¿Cómo iba mementos de nuevo? Eh Yongen Joder Señores Vámonos Hola Estamos a punto de entrar en mementos ¿No? Pues sí Porque no queréis quedar ninguno Os obligo a venir a todos Os jodéis Esto Sé que soy una novata Pero me aseguré de no ralentizaros Qué ganas de trabajar con vosotros Ya veremos si te usamos Siquiera Ya te he dicho Que no tienes que ser tan formal Pero si quieres Puedo enseñarte Todo lo que necesites saber Sobre los anteriores fantasma De hecho Como farmearé por mi cuenta A lo mejor llevo a Ryuji Para ese ataque Más 80% Cojones Tiene buena pinta Perdón por la interrupción Pero ya Se lo he explicado todo Ah Entonces ya sabes Lo de los palacios Y todo eso Ah sí Morgana me ha enseñado Muchas cosas sobre ellos Ah sí Vale Has perdido tu oportunidad De hacerte profesor Ryuji Cierra el pico Ni siquiera era esa mi intención Seguro que no podemos quedar arriba Tío Aquí no cabemos todos Lo siento No quería tornar tu oportunidad De hacerte profesor Bueno Vamos al tema Deberíamos comenzar Investigando elementos Pero preferiría no morir en vano Por falta de preparación Así que es más importante Que nunca que estéis en buena forma Antes de seguir adelante Como siempre Nimer nos irá como proceder Vayamos a Mementos Cuando estemos listos Hoy 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 Vamos Pero antes Tenemos que ver las solicitudes Creo Todos están aquí Buen momento para repasar La información del objetivo De Mementos Empezaremos con este ¿Recordáis a Oya La periodista que nos dio Información de Canesiro Es sobre su jefe ¿Hemos interactuado con Oya? La han estado acosando Y la han mantenido lejos Del caso en el que Desapareció su amiga Tiene que saber algo Que no quiere que se descubra ¿Qué te dijo? La verdad es que La verdad es la mayor Expresión artística De un periodista ¿A qué se ¿A qué necio Se le ocurre ocultarla? Ayudamos a Oya Para que se reúna Para que reúna La información que necesita Tenemos que acabar Con el mal Que no puede someterse A la ley Bien Estamos listos Para la acción Ya he dejado el aviso En casa de nuestro objetivo Todavía hay más El siguiente es La solicitud de un chico Que quiere morir Esta tiene pinta de interesante Su hermana pequeña Y él viven juntos Desde que murieron Sus padres Pero últimamente La odia Un día la hirió De gravedad Pero fue sin querer Pide que lo maten Antes de hacerle más daño A quien tanto Quiere No Quedarse huérfanos Siendo tan pequeños Debe ser muy duro ¿No te quedaste huérfanos Siendo pequeños Tú también? Pero Por lo menos Tenías al maestro Sí Pero debe ser verdad Lo de que Es muy importante Para él ¿No? Si no No pediría algo así Y nos está pidiendo Que lo matemos a él No a su hermana Creo que se siente Tan acorralado Que se está volviendo loco Quiero despertar su corazón Estoy de acuerdo Su estado mental No le permite tomar decisiones Razonables Sí Me gustaría que lo ayudáramos Yo pienso igual No podemos dejarlo así Seguro que eso es lo que quiere De verdad Tú cállate a Kechi No creo que eso Sí, eso creo No vayas a matando gente Si realmente quisiera morir No lo habría publicado Eso en la fansite Sí Creo que publicó eso Porque necesita ayuda Esa es una forma de verlo Vale, haced lo que queráis Pues lo haremos Me punto a despertar su corazón Sí, yo también Entonces estamos todos de acuerdo Vamos a salvarlo Para que vuelva a ser Compasivo con su hermana Todavía hay más El siguiente es Una madre que abandonó a su hija Maravilloso La niña Describió la situación En la fansite Ah sí, esto era Chungo Dejar una cría a su suerte Tiene toda la pinta De ser un caso De abandono infantil Los mensajes no han cesado Así que imagino Que la madre Sigue pasando De la niña Y parece que llevan Un tiempo sin comer En condiciones Ni siquiera le ha de comer Menudo desastre Tenemos que hacer algo ¿Cómo puede la gente Desatender a sus hijos? Los niños se dan cuenta De que los tratan mal No importa lo pequeños que sean Arriba ese ánimo Futaba Vamos a despertar El corazón de la madre De una vez Sí Mona ya ha enviado el aviso Pongámonos en marcha Despertar su corazón Cuatro misiones Rango S Máximo Por si acaso No quedaba claro Porque van a ser De la zona nueva Que vamos a desbloquear ¿Cómo vamos a desbloquear Una zona nueva Si llegamos ya A lo más profundo ¿Hay más profundo Que lo más profundo? ¿En el mapa del mundo No era el centro del planeta Que vamos a salir en China? ¿Vamos a escarbar Hasta la otra punta? ¡Vamos! Veremos cuántos objetivos Tenemos en total Ya sabemos Que hay cuatro elementos No, venga Vamos Pero Akechi no digas cosas Vamos a tener que ver escena Porque me tendrán que explicar Si hay zona nueva Cómo es la zona nueva Salvo que momentos Entero en sí mismo Haya cambiado Pero en cuyo caso No me dejarían hacer Las misiones viejas Así que Se me ha olvidado Hablar con la pitonisa Para que el farmeo Sea más rápido Lo de subir las estadísticas De la gente Cago en todo Y no he guardado Siempre se me olvida Siempre Siempre se me olvida De todas formas Como el farmeo Va a ser fuera de cámara No va a haber problema Pero Otras no sé cuántas horas De farmeo En mementos Caguen Para hacer que los Para hacer que la sala Terciopelo Se vuelva roja Más rápido Ah Qué tontería No estamos ya Súper chetos Pero podríamos estarlo Un poquito más Subiré solamente Una persona Toda el 99 Que será Black Frost Eso es todo Porque no pienso Subir a las demás Porque va a ser Mucho trabajo Esto también es un palacio Más o menos Ah claro La primera vez que Violet Viene a mementos No te dejas salir Volver No Vas a flipar Con esta mierda Este sitio es un palacio De todo el mundo Uuuu No No sé muy bien Qué quiere decir eso Pero me da que es importante Gracias por la explicación Buen trabajo Poniéndote al día Bien Vale Bueno Pero Yo noto que este lugar Está algo cambiado O sigue como siempre No sé Qué puede ser Qué es lo que hay Que no era como siempre Qué será Qué será Qué será Tenemos un detective En el equipo ¿No? Tampoco vas a decir nada ¿Tú crees? Yo lo veo igual Que siempre Por supuesto Será broma No gracias Adiós Alguien no está ciego Siempre ha sido Lo más extraño Pero esos cables Tan grandes No estaban antes Había venas Que tampoco Ah sí Había cables Pero eran rojos En lugar de azules Se parece a los cables Quiero enseñarles Quiero enseñarles una cosa A Violet ¿A mí? Gato no es el sitio No es el momento Ah Morgana Repetición de la jugada Transformación ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Qué reacción tan sosegada Bueno, tampoco es para tanto Que un gato se transforme En furgoneta Porque sí Pero mi transformación Vaya, esta vez Te ha dejado pasar Lo de gato Sí, esa habilidad Para imaginárselo Tan fácilmente Lo que le permite A Morgana Transformarse Vámonos Gracias a que es una Pérdida de tiempo Pero lo que digo Es que no soy Como las demás furgos Sube y verás Lo que es un vehículo De gategoría Gato por Dios Fuera del equipo Tengo ganas de acción Maravilloso A ver Uh, qué azul todo Odio esas venas azules Tenemos misiones Que hacer primero Y después vamos A las profundidades De mementos A ver qué pasa El problema es que También tengo que hacer Misiones en la zona nueva Que se va a desbloquear Así que voy a tener Que explorar la zona nueva Es un poco tarde Vamos a hacer una cosa Como seguramente Los próximos días No va a haber live stream Por navidades Y esas cosas Vamos a hacer una pausa Voy a Cenar rápidamente Y volvemos Y Exploramos mementos Sin embargo No haré el farmeo El farmeo lo haré Fuera de cámara De todas maneras Porque va a ser súper largo Hacemos una pausa Hacemos las dos misiones Que tenemos aquí Vemos la nueva zona De mementos Como quiera que sea Pero eso es el centro De la tierra Por amor de Dios Y eso Y volvemos Y hacemos las otras Misiones también Y ya está Se acabó Sin embargo Como ya digo No exploraré toda la zona De mementos Eso lo exploraré Fuera de cámara Yo a mi ritmo Y ya está Y farmearé Y subiré personas Haré fusiones Etcétera 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 Nos vemos Voy a hacer una corte aquí Y volvemos enseguida Hasta ahora Adiós Hola, 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 hola Ya está Hemos vuelto Toca farmear Toca hacer misiones de mementos La idea es Misión de mementos Misión de mementos Verzo una nueva Misión de mementos Y ya farmearé yo Por mi cuenta Lo único que me he dado cuenta Ahora Es que Sigo teniendo encima Incubus Y al oricalco ese Así que Los voy a dejar En mi inventario Y si aparece Evento rojo De estos De las fusiones Los fusiones Se los hace de comer A alguien Y a tomar por saco Y ya está No sabemos A qué profundidad Van a estar Las misiones Pero supongo Por aquí Dime gato Arriba, abajo Trajes y personas Del equipo Hay un objetivo En una zona más profunda Maravilloso ¿A quién queréis Que llevemos Y con qué trajes Se me ha olvidado decirlo Y por cierto Ver que tenga Equipada A la ramera Babilónica ¿Y a quién Llevamos De misión Makoto Ryuji Haru Ryuji Ryuji Podría ir Con su nueva Persona Con Mastetos Y el gato También tenía Nueva persona Quiero ver a Diego Ryuji El gato Podrían venir Si de personas Nuevas Es igual A guay ¿Y a alguien Más? Aunque el gato Ya lo vimos Y simplemente Tiene el ataque Este puiji Que realmente No hace nada Podríamos pasar Del gato Si queréis Lazo Vale que sea Nueva Pero no tiene Traje Que de todas Formas Vamos a luchar Nada más Contra las Cuatro Misiones Que haya Que pelear Porque creo Que voy a Atropellar A mucha Gente De nuevo Ay Pero eso Tiene su nuevo Problema Necesito un hueco Para los atropellos Sumire Creo que tiene Chandal Ya Pero el Chandal Es sagrado No se lo ha Ganado Todavía No tiene Nivel 10 Ni siquiera No hay Chandal Para ella Aún Sumire Alguien más Han dicho mucho Lazo Aunque no tenga Lazo Pero sí Pero no Que más da Hemos subido Alguien más A nivel 10 Si A Futaba Pero Futaba Entra en el equipo Quieras que no Estos Tres O quito Al gato Si quito Al gato A quien más Queréis Que entre Si eso Pues nada Se queda al gato Toma por culo Ya está Da igual Si esto Van a ser Tres combates Tontunos No os preocupéis No quiero perder Muchísimo super tiempo Porque hombre Que das que no Tampoco me quiero quedar Muy tarde Así que continuemos Y ya está Personas nuevas Y la del lazo Porque tiene lazo Pero no tiene lazo Pero en mementos Sí tiene lazo Esto es lo que tienes Que hacer mucho Analizar la planta Para que así Sepamos a dónde Tenemos que ir No hay que ir A ningún lado Pues sigamos Descendiendo Maravilloso Buen trabajo No es aquí la misión Pues fuera Chiquillo A ti quería yo verte Pero no sé yo si quería verte De verdad Porque algo tendrás que ver Con la que se está liando aquí Alguien ha tenido que echar cable Y no quiero Acusarte de tirar cable Para Maruki Pero a lo mejor Sí No veo un pijo Pero No voy a ir Ni siquiera a ver Al chiquillo A lo mejor Me dice algo Vale Vamos a ver Al chiquillo Así es Tranquilo Que no te voy a usar Oh Mira Esto me viene bien Para subir estas listas A la gente Luego Buen trabajo Sabía que te pasarías Por aquí pronto ¿Me has traído flores? La verdad es que no Tú también tienes muchos sellos Me gusta usar Cambiar la colección Bla 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 Ah es verdad He podido ir a una zona nueva Y he recogido unas cuantas cosas Me haría muy feliz De cambiar las flores Por estas cosas Que tienes de nuevo Aunque he cogido 8 flores Nada más Pues mira No te voy a decir que no Comprar somas Es una buena idea Y créeme Que voy a farmear flores Quieras que no No hoy Pero para el próximo día Tendré algún soma más Aunque puede que solamente Me deje comprar uno Pero bueno Vale Mira Bueno es saberlo Volveremos Soma es bueno Soma es muy bueno Y la cognición La podré cambiar Cuando consiga los sellos De la zona nueva Que va a haber sellos nuevos Ah Que aburrido es conseguir Los sellos Pero bueno Da igual Para el próximo día Para el próximo día Sin prisa ¿Y dónde está Esas usodichas Zona nueva chiquillo? Luego ya la veremos Deja de subir de nivel ¿Por qué? Tienes que aprender Conseguir experiencia gratis No la tendré equipada En primer lugar ¿Verdad? ¿No? Incubus va a subir Un huevo de nivel Bueno ¿Qué más da? Lo tenía sacada Ya nada más Que por el enlace social Y eso Pero si sube de nivel Bien por él Cojamos flores Que me vendrán bien Para cosas Y sigamos bajando Porque aquí no había misión Verdad No había misión Vale Nuestro objetivo Está en esta zona Puedo sentirlo Arrastremos la planta Futaba ¿No quieres darme chetos? ¿No? Para arrastrarla Más rápido Hubiera sido bueno Pero hagamos la misión Como siempre Meter tartaroles Y palacio Era demasiado Farmeo En este juego Puedo sentir un objetivo Adelante ¿Quieres entrar? Porque vamos Tanto momentos Eh Los cables son azules Ahora aquí dentro Incluso de estas salas Pues sí que se ha tenido Que poner a echar cable Ah Esa es la sombra Del jefe de olla La periodista No me da ninguna confianza Bueno Es que se está Que está obstruyendo Una investigación periodística Para ocultar No sé qué incidente Estaba muerto ¿Debería darle vergüenza Catalogarse como periodista? Hay que conseguir Que reconozca la verdad Eh tú La madraste Eh Esta raya Porque eres Frankenstein O el monstruo De Frankenstein Eh mira Los cables azules Y los rojos Coexisten Pensaba que habían sustituido Simplemente Los cables azules Por los rojos Cambiándoles de color O algo Pero no O sea Que son nuevos cables Eh tú eres el chaval Que iba con olla ¿No? Que os den Mira que humer Por ahí Todos juntitos Metiendo donde nos llaman Y si ahora los de arriba Se fijan en lo que hago yo Dejad de entremeteros ¿Dónde ha quedado el periodismo? ¿A estas alturas? Dios sabe dónde estará el periodismo Libera a olla ¿Qué ha sido del periodismo? No voy a hacer esto chaval No debes tener mucho A precio de tu vida Si me encaras así Obedece si quieres vivir No puedo ni decir Esto que estás diciendo En serio ¿Qué vas a ser? Como Me Creo que es una persona Mayormente física Le haré luz Ya está Fin de la historia Voy a enseñar Cómo funciona La sociedad de mocosos Sí, sí, sí Lo que tú digas Enséñame Anda Bloquea la luz Bueno Mira Puedes vivir un turno más Gato Maragud Esto Pues resulta que le afecta el viento No me acordaba Hasta el gato te mata de un toque Tío Eres lo peor ¿Cómo os atrevéis? Creo que esto de llevar al equipo El resto del equipo No van a poder participar El que sea más rápido Se lleva el ataque Y gana Interesantísima pelea 32.000 yenes Por no hacer nada Hostia puta ¿Qué queréis que hiciera? No lo sé Haber intentado atacar o algo O defenderte Porque joder Que combate No puedo enfrentarme a los jefes Es más fácil No agitar las aguas Ya veo Porque eres debilucho Del to Los medios de comunicación Solo son empresas El periodismo de verdad Ya no da ni para pipas No sirve de nada Perseguir unos ideales Ya lo sé Es el poder del capitalismo No, hoy ya no es así Seguro que no sirve de nada El periodismo ahora es esclavo De la publicidad Directamente Ya no merece la pena Hacer reportaje de verdad No, hoy ya no es así Porque son todos santos Es una chica increíble Da igual lo que Digan los demás No es que atiman esfuerzos Para dar con la verdad Su pasión infantil Puede ser agobiante Lo que Me recuerda A todo el dolor Del pasado Un pasado anterior A mi rendición A mi pérdida de inspiración Y a que mi mujer Se fuera con otro ¡Hala! Bueno pues A volver a esa vida Maravillosa Maruki La sombra de Honjo Ha desaparecido Debería ir a la olla Eso Bueno eso es todo ¿Era qué quieres seguir explorando? La verdad es que no Porque el siguiente jefe Está en otro piso distinto Así que volvamos Y ya que estamos aquí Hola Vengo a por los chetos Tengo un plan Maligno Para subir bien a las personas Esta vez sí Alarma Lo que tú digas Aunque podrías decir algo Al respecto No solamente Te he estado esperando Frase genérica Necesito Objetificar otro oricalco Porque esto viene bien Quieras que no Más estadísticas A todo el mundo Más estadísticas A todo el mundo La serie aléctrica No funciona bien Ojo cuidado Vale Pero lo que yo quiero hacer Ahora en su lugar Es Sacar del compendio Y esta vez sí Que lo voy a hacer En el orden correcto A la persona más barata Que puedas Que va a ser Pixi Siempre es Pixi Técnicamente A lo mejor Me queda alguna persona Gratuita por ahí Que no haya usado De los DLCs Pero que más da Y vamos a Fusionar A Inkubu Y a Pixi Para conseguir A Sukubu Tiene sentido Eh sí Estas ventajas Me dan igual No las vamos a usar Maravillosa Maravillosa Sukubu Dorada Por lo tanto Ha llegado la hora De comer Aunque hace tiempo Que no usamos a Black Frost No hay mucha gente Que le afecte Hielo Últimamente Pero bueno Eh sí Cámbialo Porque no No lo voy a guardar En el compendio Ni nada Pero bueno Eh sí Estas habilidades Me dan igual No te preocupes Y ahora Que es dorada Podemos hacer Esto Frost Oscuro Cómete a Sukubu Y ahora Esto sí Debería subir Diez niveles De estadística No solamente Cinco Con un poco De suerte Vamos a ver Si es cierto No si es dorada Tiene que ser Así es como funciona Pero quiero una persona De todo nivel Noventa y nueve Que tiene que ser divertido Y aparte Creo que me dan un logro Por lo menos De la habitación Fuera de cámara A lo mejor Mato a la muerte Unas cuantas veces Para conseguir El otro logro De matar a la muerte Cinco veces Solo porque sí Ochenta y nueve Y noventa y dos Eso tiene pinta De subir diez niveles Sin duda O sea Que quedan Dos o tres veces más Darle de comer a A Black Frost Para que suba Porque faltan Ocho Más once ¿Verdad? Son diecinueve Con dos veces más Debería subir todo A nivel veinte Si ha hecho mal La cuenta Bien La cuenta ¿Qué más da? Black Frost Se lo merece Hace jiji jojo No podemos decirle Que no a eso Muy buen trabajo He vuelto a no cambiar De trajes Trajes ¿Queréis nuevos trajes? Aunque ahora que lo veo Ya digo He vuelto a no cambiar De traje a Futaba Pero es que no Que le he cambiado De traje a nadie Decidme qué trajes Queréis llevar Mientras vamos Al siguiente Semi jefe Que seguramente También sea una risa De un solo golpe Mayordomo Hace tiempo Que no los llevamos Gato Arriba o abajo Abajo Fantástico Trajes Trajes de Catherine Hace tiempo Que no llevamos Los trajes de Catherine No quedaban mal Voy a poner los trajes De Catherine Hace mucho Que no los llevamos ¿Por qué te puse La corbata Ryuji? El problema De los trajes De Catherine Es que tienen Un nombre Extraño Creo que puede ser Lo del instituto Kazuko No sé qué Ah no Moda de Orlando Creo que es Morgana Oveja Catherine Johnny Otra Catherine Erika Supongo Traje del jefe Nada Y Futaba Supongo que esto Y Akechi Si que tiene Traje Si Parecen Todos De Catherine ¿Verdad? O sea Salvo Sumire Como siempre Ah pues si Parece malo De James Bond Más que otra cosa Macho Akechi Pero bueno Continuemos ¿Por qué Akechi Si puede tener Trajes Y Sumire No Si ese es su auténtico Nombre Pero ya Sigamos atropellando Gente Y ahora con estas Dos personas nuevas Que conseguiría Vas a atropellar Podremos Volver a fusionar Y volver a chetar A Black Frost Maravilloso Todo ventajas Aunque no voy a poder Volver a conseguir Otro oricalco Pero es que A lo mejor le pongo Oricalco a todo el mundo Para que tengan Más chetos todavía Ya veremos Me lo estoy planteando Total En el farmeo Fuera de cámara Se pueden conseguir Muchas cosas Réplica me viene bien Porque tengo que Fusionar el arma Del gato Que lo haré Fuera de cámara Como ya digo Y todo eso Fusiones Es demasiado Ramera? Se me había olvidado Aunque no creo Que haga mucha falta Realmente Pero bueno Subimos demasiados niveles Lo de poder Ganar experiencia Triple Y cosas así O doble Con lo de José Es demasiado Demasiada experiencia Nuestro objetivo Está en la zona Podemos Puedo sentirlo A lo mejor Podría haber hecho Primero Lo de explorar Las zonas nuevas Pero bueno Señores Vamos De caza A ver Lo que pica No me acuerdo Que misión Era esta La del chiquillo Ah Tiene que ser La madre Del chiquillo Sombra a la vista Es la madre De ese tal Shinja El jugón Tiene pinta De que nos va a atacar Si intentamos Hablar con ella Dicen que es la definición De madre helicóptero También es muy egoísta ¿Qué? ¿Madre helicóptero? Karen Hay que hacer algo Los hijos Siguen el ejemplo De sus padres ¿No? Vamos ¿Qué coño es una madre helicóptero? No se puede sobrevivir En este mundo Cruel siendo tan débil Nadie ayuda A las madres solteras Todas me miran Con frialdad Todos mis enemigos Todos son mis enemigos Tengo que destrozarlos Antes de que me destrocen A mí Buena idea Pero deja de hacerte La víctima Estás haciendo sufrir A tu hijo Pero por otra parte Deja de hacerte la víctima ¿Y qué sabéis vosotros? No me conocéis de nada Hombre Es que eres tan estereotipo Que duele Tenemos que ser fuertes Nadie nos levantará Si nos caemos Lucho por mi propia felicidad No quiero que nadie Vuelva a reírse de nosotros Ah Eh ¿Kali? ¿No eres Kali? He atropellado a muchas Como tú ¿Por qué sin deporte Mi camino debe morir? Lo que usted diga Señora Vamos a probar hielo Como hace mucho Oh no Es da aquí Ni da igual Como nunca probamos hielo Y hojo Ah Resiste Dios No le ha quitado Una barbaridad Increíble Pues nada Sigamos probando elementos De forma aleatoria ¿De verdad no sé Lo que le afecta? Uh Físico Sabía que físico haría No creo que le afecte Mucho físico No No Una buena mano de Dios Siempre viste Pero prueba rayo primero Con como se llame tu persona ahora Curioso ¿Qué le afectará? ¿Qué le afectará? ¿Qué le afectará? Viento sabemos que... Ah fuego Arde en el infierno Oh creo que va a arder en el infierno 2500 Es que no tiene ni sentido Lo de las debilidades No me puedo creer que haya perdido Solo me ha metido una hostia del copón Ardido en el infierno Pero bien Y 8000 dineros Que también mola He perdido Me lo van a quitar todo otra vez Hombre todo no sé Pero 80.000 yenes Sí Soy un fracaso para la sociedad No tengo dinero Ni motivos para sentirme orgullosa Claro que no tienes dinero Te lo acabo de robar ¿Qué narices voy a hacer? Cambia tu forma de pensar Pero el dinero me lo quedo Tienes a tu hijo No sé si es muy buena respuesta Tienes a tu hijo Aprovechate de él Tienes a tu hijo Shinya Tengo a Shinya Si ahora me doy cuenta La mayor felicidad He estado a mi lado Todo este tiempo Creo que es una buena madre Por su bien Interesantísimo Todo Oh Soma Soma es bueno Esta madre va a despertar Debería hablar con Shinya Pero Sin prisas Lo que tenemos que hacer ahora Es de verdad Continuar con la historia Entre comillas A ver qué hostias pasa En Mementos Vamos a la entrada Y no ha habido urgencia No puedo hacer nuevas fusiones Lástima Me voy a librar de estos Oh Dios mío Me voy a librar de un elefante Merece la pena Para así tengo un par de huequecitos Si consigo personas nuevas En la parte nueva de Mementos Pues eso que me llevo Para el compendio Continuemos Esta vez sí O empezamos Porque lo de antes Casi ni cuenta Vamos a ver Qué ocurre aquí Tengo que recorrer El palacio este otra vez Aunque ahora brilla En azulito Ok Esto está distinto Y esto está cerrado Claro que no pasamos Por ahí Me han puesto una escalera Lo cual es un detalle De hecho eso está más cerca De lo que estaba antes ¿Verdad? Pero oye Si podemos usar el gancho Usamos el gancho Es un detalle La escalera De todas formas A esa altura te matas Esta sala es Donde estaba el santo grial Pero ahora está Ligeramente menos profundo Qué recuerdos Qué buenos tiempos Pasamos aquí Matando Pero no matando A Dios Pero luego sí Matándolo de verdad Qué recuerdos Aunque no hace tanto tiempo No ha pasado un mes No, no, no No ha llegado a pasar un mes Fue en navidades No ha pasado un mes todavía Exacto Jamás lo olvidaré Pero está Es más azul Por aquí hay más cables ¿No? Procederán De todo memento Si se concentran aquí En realidad es lo contrario No se juntan en memento Sino que están extendiendo Si están extendiendo Desde este punto de origen Para el caso Es lo mismo ¿No? Al fin y al cabo Este es el núcleo De la conciencia De las masas No hay mejor lugar Para comenzar a manipular Mementos Que su propio núcleo Intenta expandir Sus raíces A todos los rincones De la civilización Una jugada desesperada Qué asco Desesperada ¿Cómo ha montado? ¿Cómo tiene la...? ¿Cómo ha montado Todo el tinglado este? Mira, mira El cable del centro Me suena bastante Es lo que vimos Pero parece más un ascensor ¿No? Que un cable Es el que gestiona La información Del palacio de Maruki ¿Qué hacemos, Joker? ¿Lo seguimos? Vamos Veamos dónde va O actuemos con cautela Le he dado sin querer Pero la respuesta Va a ser siempre la misma Da igual Le he dado sin querer Al botón ¿Y bien? Ah Ok, salen cables Para acá Oh Me ha puesto escaleras Aunque están paradas Podrías haberlas puestas En marcha O sea que vamos Para arriba A ver Esto es lo más profundo No podemos ir otra vez Pero bueno, vamos Falsísimo Oh, vale Ahí está el palacio De nuevo yo creo O algo Creo que estamos Accediendo al palacio Por la puerta trasera O algo así Flores Luego te lo explico Pero Bueno Bueno, pues te lo explico Ahora Es un chiquillo raro Que tiene cabeza de huevo Que puede o puede Que no Sea la persona De Maruki Eso es lo más raro Que has visto hoy No estoy seguro Si me apetece Hombre Tengo misiones que hacer Se ha habido las flores Si es lo que hace Pero estas flores No son iguales Que las flores Del resto del mundo Porque son más artificiales Porque es todo mentira Es posible Eh Ya veremos Si, si Luego te las vendo Para somas Soma Tiene claxón de payaso Bueno A lo que íbamos Pero vamos a tener que subir Para arriba En lugar de bajar Para abajo Lo cual va a ser Extraño Hola Siguen siendo verdes Lilith Maravilloso Lilith ya la tenía Oh, esto es bueno Tengo un mal presentimiento No será tan malo Déjame un segundo Ya que estamos Vamos a aprovechar Eh, mírame el XDDDDD Son personas que ya he tenido No son todas nuevas Tú quita de medio Eh, sí, sí No aprendas cosas No te ilusiones Porque te voy a fusionar De inmediato Ya que tenemos la opción Ahora mismo Desde aquí me dejarán Ir a donde quiera ¿Verdad? Guay Ya que estamos Y no hemos empezado Casi esa zona Aprovecho Eh, Black Frost Tengo chetos Para ti Ah, si vamos hacia arriba Ahora esto es Tartarus De nuevo Es verdad Todo es Tartarus Eh, fusionar A estas dos cosas Que me he encontrado Por aquí abajo Que me dan a Naverius Que es otra persona De las que puedo encontrar Ahí abajo Que yo sepa A las armas De los compañeros Lo haré fuera de cámara De hecho No sé si puedo hacer Todas las armas No tengo No tengo A la Arcana del Diablo Subida Voy a poder mejorar Algunas armas De alguien Del gato Sobre todo Y de Sumire y Akechi Posiblemente Creo recordar Pero Ya lo haremos Ya digo Lo haré fuera de cámara Lo que digo Ya que estoy Esto fuera No me falta Si como ya digo Son personas Que no voy a guardar En el compendio Solamente existen Para chetar Afros oscuro Y el nivel 99 En todo Se acerca Puede que lo haga hoy Para mostrar El nivel 99 En todo Que es curioso Que los chetos Siempre molan Y creo que viene Logro asociado Así que guay 94 97 La siguiente Es la buena Bien Por donde íbamos Voy a guardar Por si las moscas Que no he guardado Hoy en todo el día Y continuemos Ahora si Si las nuevas salas Son hacia arriba Como funciona En el mapa del mundo este Tendría que darle Hacia el lado Tengo que volver a bajar Un poquito de pateo Si que voy a tener que pegar Pero bueno Da igual Volvemos No ha pasado nada No hemos perdido Ningún tiempo Y tengo 104 flores Pero estoy delante Camino de Da'at Ahora si Continuemos Pero como ya digo No voy a pelear Con las personas normalitas Solamente voy a atropellar Que es Lo que mola Por lo menos Estas salas Están mejor iluminadas Que los últimos pisos De mementos Que tuvimos que hacer De verdad Otro melequis De Dios No podemos librarnos de él Y ahora si Nivel máximo La liamos Ya para siempre Yo no quería Siguiente piso Y acabo de ver Una cosa Que no me gusta Sellos Nada más Que hay mel xd Aquí Hay 40 sellos Que conseguir En esta zona Que conseguiré Fuera de cámara Evidentemente Y me han dado Armadura Posiblemente buena Y collar Para el gato Que supongo Que lo que compré Mejor No lo sé Lo que compré No habrá sido inútil ¿Verdad gato? No Magnífico Aunque hay que limpiarlo Ala A empezar Los chorro Cientos mil sellos De estos Pisos nuevos Que son Para arriba Y será Bastante largo Esta zona Seguro Lo cual Me recuerda Una cosa Cuando nos dan Misiones En mementos Una de las Misiones Suele ser La del Final Del todo De mementos Así que puede Que tenga que Recorrerme Todo Mementos Voy A Recorrer Mementos Sin explorar Mucho Porque como ya digo Fuera de cámara Voy a explorar Una barbaridad Así que Hombre Un atropello O dos Si que haré Voy a intentar Darme prisa Y encontrar la salida Rápidamente Y ya está Porque creo Que es posible Que tengamos Que recorrer Todo Mementos Eh Miras ellos Esto lo cojo Que si no Tengo que coger Luego Intentaré Normalmente Intento recorrerme Todo el mapeado Siempre que voy A mementos Pero en esta ocasión Paso Esta ocasión Vamos Palante Y ya está Sin pensar Hombre Si hay algún descanso Volveré al principio Para hacer la fusión Para subir de nivel A Black Frost Evidentemente Pero ya nada más Objetivo en la zona Maravilloso Tenemos dos objetivos En estas zonas Puede Que el primero Este aquí Y el segundo Al final del todo O puede Que el segundo Este un poco más adelante En cuyo caso Cortaré y ya Exploraré Mementos fuera de cámara Y ya tomo por saco Pero vamos a hacer Combate que puede O puede que no Sea interesante Todo podría O no ser interesante Si no tuviera personas Hiper chetas Pero si las tengo Mira Es Como se llame Despertamos el corazón Despertamos su corazón Por su hija A la madre Que pasa de la chiquilla Maravilloso Vamos a pegarte una paliza No por nada Kuniko Kagami Tú eres la madre Que no cuida En condiciones de su hija ¿No es así? ¿Mi hija Los ladrones fantasma? No sé, de verdad Sé que tenéis razón Pero no puedo Dejadme en paz No me merezco vivir ¿Le pasa algo? ¿Esto es lo que la gente Llama descuidarse a uno mismo? ¿No ser capaz De llevar una vida normal Hasta el punto De poner en peligro Su salud? Recuerdo que la solitud Decía algo sobre Que la habitación Estaba patas arriba Así que no solo Desatendía a su hija También a ella misma Mi madre y mi padre Murieron casi a la vez Y después mi marido Esto es Dios mío Todos los traumas De la gente Es que se le mueren Los padres, ¿eh? Todos los que me ayudaban Están muertos Y en el mundo este mágico No están vivos De repente No tengo nada Por lo que vivir Eso no es verdad ¿Y tu hija? Mi hija No, dejadme en paz No necesito la ayuda de nadie Mi hija sería más feliz Si muriera conmigo Tengo que llevarla conmigo No es verdad Joker, tenemos que detenerla Silencio, silencio, silencio No os acerquéis Anda Conozco el nombre de esta persona Pero se me ha olvidado Vamos, lo hemos tenido En muchas ocasiones Repele físico Si no recuerdo mal Es Chandra o algo así Grimeaca, no Pero el caso es que repele físico Si no me dejáis en paz Empezaré a comeros a todos Repeles físico Así que Creo que luz Va a ser Posiblemente lo que funcione Buen trabajo No te has muerto de una Lo cual lo celebro Así que para celebrarlo Dame los cuartos No estoy de muerte Para hablar de alguien como tú Joder, tío Dame los cuartos Solamente pido todo tu dinero No es para tanto, ¿no? Ragnar Algo así ¿No se ha muerto? ¿Cómo puedes no morir? ¿Qué es eso de no morirse? ¿Qué significa no morir? No lo comprendo Creo que repele físico El Fui Hi Quería haberlo hecho Pero creo que no Pero sabemos que le afecta luz Así que mira Todo el afán de protagonismo Claro que toda la gente Le afecta la luz Macho últimamente Para que se luzca La tonta del lazo No lazo Pero descarado además Eh, cien mil yenes Me lo podías haber dado Para empezar Y no tendríamos que Hacerte pegado Pero no No sabía qué hacer Cuando toda mi familia Empezó a morir Perdí las ganas de hacer nada Ni siquiera era capaz De levantarme de la cama Algunos días Incluso me molestaba Que mi hija me hablase Deseaba que se muriera ¿Cómo pude pensar En algo tan horrible? Todavía no ha pasado nada Pero dale de comer Algo a la chiquilla Que a saber Como estará No es tarde para cambiar No es tarde para cambiar Pero ya digo Hacerle unos huevos fritos O algo así Por lo menos Uy, tienes razón Ojalá no sea tarde Ahora solo quiero ir a la casa Y abrazarla Y voy a empezar a cambiar Hacerle lo que pueda Anillo espiral infernal Aquí los objetos Que te tienen que dar Tienen que ser buenos Vamos a golimmear Pero continuamos explorando Pero antes Mamudón No merece la pena No merece la pena No nos ha dado nada Retiro lo dicho Estos recompensas Son basura Y esta misión Es exclusiva Del mundo perfecto De Maruki Eso es cierto Así que también En el mundo perfecto Este se le mueren Todos los familiares Eso no era parte De nuestro trato Que no hemos hecho Todavía Está lejos Debe estar todavía Más adentro De las profundidades Continuemos Uh, atropello Como mola jugar a este juego No jugando al juego Y atropellando a todos Los enemigos En lugar de hacer los combates Que son supuestamente La parte de jugabilidad Que tiene este juego Me encanta Eh, los chetos Son buenos Por cierto Nos ha descubierto Este piso Eh, tesoros Podrían ser buenos Vamos No Tesoros Voy a coger Millones de tesoros Cuando farmé aquí Vamos a coger los sellos Es lo único Que me voy a obligar A coger Y punto Tesoros Estos Voy a coger Cientos de millones De tesoros Ya me lo volveré a recorrer Como ya digo No quiero perder Muchísimo Muchísimo tiempo Y de hecho Podría ir a la zona superior Directamente ahora Sin embargo Como tengo que coger Esos dos sellos No voy a poder Lástima Cada vez que te descubre El piso Futaba Puedes directamente Ir al piso siguiente O anterior O el que fuera Directamente dándole El solo botón Y la gente Está consiguiendo Sus niveles 99 Ya A un paso Alarmante Pero los sellos Son importantes Así que cojamos Fantástico No ha aparecido No ha aparecido la alarma Sin alarma No volvemos Hacia atrás Así que continuamos ¿Cómo de profundo Será esto? Yo imagino Que 15 pisos O por ahí Si no recuerdo mal La última Esta fueron 14 José Creo que tengo que cambiar Más cosas del mundo Quiero más experiencia Aún Solo porque Si Y ahí subimos Vamos al 99 Todos Por aquí no es Y realmente Los cofres No me interesan Tanto Tenía que haberme Dado la vuelta O también A ver Lo de José Tampoco me corre Mucha prisa Vamos a hacerlo Ahora sí Nivel 99 En todo Voy a conseguir Yo mis niveles 99 Antes que vosotros Chuparos esa Pringaos Black Frost Toca chetarse Esta es la buena Ahora sí Y lo registraré En el compendio Que se me ha olvidado Registrarlo Después de subirle De nivel Fusión De Estas dos Rafael No está nada mal Buen ángel Mejor tortuga ninja A por ellos Soy Rafael Me convertiré En una máscara Etcétera Etcétera Cogabunga O Sí Eso As de la velocidad Es auto Tarukaja Otaru Sukukaja Lo que sea Pero tenemos Automataru Y automazuku O sea que da igual Todo esto Me da exactamente Lo mismo Sí, sí, sí Sí, sí Si eres nada más Que comida De emergencia Para mí Para mí Blackfrost No te creas Que eres otra cosa Blackfrost Por el poder Que me ha sido otorgado Te concedo Chetos Esta es la buena Ni lo pienso omitir Vamos a ver Vamos a ver Si he calculado bien Vaya que Hijo tan inesperado Para el potencial Del sacrificio Ahora Estás usando Muchos chetos Desgraciado Vaya que sí Parece que tu persona No ha ganado experiencia Pero a cambio Ha ganado chetos Chetos en todo Todos los chetos ¿No hay logro? Sí hay logro ¡Yu! Aunque era solamente De la sala Da igual El resultado fue algo inesperado Pero te parece bien Vaya que sí me parece bien Está literalmente Lo más cheto Que puede estar Hombre Técnicamente le podría Poner una ventaja más Que hace más daño mágico Pero vamos Que está bien cheta Pues buen trabajo amigos Eso es todo Eso es todo Eso es todo Vámonos En realidad no es todo Pero vámonos a A continuar Mira cambia la iluminación Claro porque estamos viendo La zona esta nueva Vamos Guarda partida Nah que es lo peor que puede pasar Hombre Como poderse podía ir la luz O algo Pero bueno Que tampoco hemos hecho nada Fuera de lo normal Solamente hemos creado Al mejor Black Frost Del universo Luego guardo Seguro que no se me olvida Podría haber guardado En el piso 5 también Eh mira La persona roja También es verde Y seguro que es el tío ese Que reflejaba todo Ven para acá Abadón No Es super moquete gigante Ha vuelto Lo teníamos antiguamente Entonces estas sombras No son para tanto Son más débiles Que en el propio palacio Imagino que porque El palacio Técnicamente Aún no ha acabado Aún podemos volver A ir a él Y habrá nuevas zonas En breve Tiene que haber nuevas Personas chetas En la parte final Del palacio Pero imaginaba Que aquí aparecerían Los enemigos Del principio Del palacio Ey sellos Y luego vemos a José Si ya se aparecerá Le gusta mucho aparecerse Pero como no va a ser Todo verde Si somos nivel 99 Por dios Aunque esperaba yo Aunque realmente No lo deseaba Que a lo mejor En la máxima dificultad No te dejarán Atropellar a la gente Porque es demasiado cheto Y es experiencia gratis Y dinero gratis Y todo gratis Que además Esta gente Me tiene que estar Dando buen dinero ¿Cuánto tengo? Nuestro objetivo Está en esta zona Rastremos esta planta 4600 Los 5 millones Están aquí ya De hecho Seguramente Después del farmeo Y fuera de cámara Tenga ya los 5 millones Que me planteé Ya digo De forma absolutamente Arbitraria Y no significa nada 5 millones Es porque si Es un número grande Y va por él Pero por pedir Que no quede ¿Sabéis lo que molaría? Que se pudieran importar Los datos de este juego Al Persona 5 Scramble Y pudieras Importar la pasta Que tuvieras O algo así Porque entonces No tendría sentido Ninguno nada Empezar siendo Muchimillonarios Pero bueno El objetivo Está por aquí Así que a buscar De hecho Si pudieras Importar las personas Qué raro La del no lazo Hablando de gimnasia Vamos a hacer la misión No está al final De todo Como yo pensaba Así que creo Que cortaré En breves Vamos a buscar La siguiente zona De descanso A partir de la siguiente Zona de descanso Cortaré Ya exploraré yo El resto del palacio Palacio Mementos Por mi cuenta Es posible Que haya algún evento En el último Último piso ¿Debería Llegar hasta el final? Por si hay algún evento Vamos a llegar Hasta el final Hoy entonces Puede que haya algún evento Así que este es Naominamoto Bueno claro La historia Tiene que continuar Al llegar al final ¿Quiere suicidarse Por haber hecho daño A su hermana? Da igual Continuamos entonces No podemos dejarle Parece tener la determinación De alguien que quiere suicidarse O también podría farmear Simplemente en los primeros Diez pisos De este sitio Cuidado Joker Ahora ya Tenemos que tener cuidado Estamos bien Estamos bien Vamos a por él No reflejarás físico ¿Verdad? Hace mucho que no utilizo A Yoshitsune Y tengo ganas Los ladrones fantasmas Habéis venido Bien Ya no podré volver A hacerle daño A mi hermana No No hemos metido a matarte Vamos a despertar tu corazón Ah yo había pensado En cortarle las manos Así no puede pegarle ¿Qué? Despertar No yo quiero que me matéis ¿Por qué? ¿Por qué yo? La odio Odio a mi hermana Por entrometerse en mi vida Si no fuera por ella Podría haber ido al instituto Y a la universidad Podría haber salido Con mis amigos En lugar de trabajar Todo el día Podría haberme unido A algún club Sabéis que no es tan malo Yo también conozco Las dificultades De no poder unirse A ningún club ¿Qué fue eso? Piénsatelo mejor Calla Ryu Y que no sabes De lo que hablas Tú has estado En un club Quieras que no Todavía hay una parte de ti Que desea protegerla Aunque implique Renunciar a tu tiempo Sí No debería pensar así No es cierto Quiero Quiero que tenga Una vida diferente a la mía Lo que más quiero Es que sea feliz No La odio La odio con toda mi alma ¿Tú eres bipolar? No Eso no es verdad Matadme Quiero morir Mamá Papá ¿Por qué me dejasteis así? Otro que se murieron los padres Macho No queda un padre vivo En este mundo ¿Eh? Maruki ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué no me escucháis? Os pido que ya matéis Cuidado Joker Va a atacar Oh Dios No Con que esas Tenemos Los ladrones fantasma No son nada Si no escuchan Mi petición Aquellos que desean Perjudicar a mi hermana Me decen desaparecer Tiene que ser una pelea justa Iba a usar debilitar Pero no merece la pena Mira cuántos 99 Tenemos que usar a nuestro propio Yoshisune No queda otra El problema es que solamente Puedo hacer Hasoutobi Tú reflejas Hasoutobi Merece la pena comprobarlo Mierda Esto va a llegar Va a ir para largo Sabemos que le afectan Los disparos Porque a nosotros Nos afectan Los disparos Eh Eh Madaludin Habrá que probar cosas Pero A este le afecta Un poquito Evidentemente No es tonto Lo hago Ah Aumentar el crítico No va a ser bueno Kougaon Alguien tiene El gato tiene curas El gato se dedica a curar Vale Fantástico Vaya por dios Hemos cogido al peor equipo Para esto Es posible Pero espíritu de lucha También me afecta Para los disparos ¿Verdad? Así que Supercarga para todos Mira además es más bonita Podría cambiar a mi persona De disparos Pero esto tiene que ser Yoshisune contra Yoshisune ¿Has visto? Mi pistola Es nueva y bonita Podríamos utilizar El disparo especial Podríamos Pero es un Yoshisune ¿Dónde ha quedado el honor? No No podemos utilizar El disparo Cheto Tiene que ser un combate De verdad Joder Que mira Que tampoco Le hemos quitado 344 No está mal Gato Salva a la otra Mira que Oye Me encanta Diego Eso va a ser bueno Para vosotros Porque yo lo ignoro No podrías Dispara Tu pistola No Tu pistola No está sin mejorar Pero bueno ¿Qué clase de postura Es esa para disparar? No puede disparar Como una persona normal Ahora Y cuando se nos acaben Los disparos ¿Qué? Ya veremos 305 Puede que te haya De cambiar de persona Y no quiero Uff Poder y concentración Estos son chetos Puedo usar el disparo especial Sin balas Pregunta Puedo Es eso Cambiar de persona Él querría Que lo matara Otro Yoshi Sune Pero también Por otra parte Dame los cuartos Hoy no estoy Digo más palabras Vuelve al lugar Del que has salido Jo tío No quiero matarte Tienes mucha vida Esto es muy largo Más que un día sin pan Luego te compramos Un mejor tirachinas Gato Se ha subido Se ha hecho carga Y se ha subido El crítico La siguiente hostia Va a ser de campeonato Aunque no pienso Verla Se refleja todo Se refleja todo No puede Qué raro Una partida En la que esta No valga para nada Cúbrete O usar un objeto Sabemos que no le afecta Nada Es tontería Cambia el lazo Nunca Aunque a lo mejor Ahora puedo cambiar La estructura de la gente Cuando quiera Podría cambiar miembros Pero nunca También refleja Vaya Sabe lo que se hace Se ha puesto reflejar En todo como yo Resiste Pero no refleja No va a ocurrir Tengo 99 de resistencia ¿Cuánto me quedará Con daño crítico? Y con... Ah, probemos Tiro mortal Yo no quería De verdad Quería por lo menos Terminar Con la misma persona Pero... Au 5.000 ¿Cuánto? Da igual Es verdad Soy... Eres Yoshi Sunek Sigue creyendo en ti Que esto No te afecte Aunque los 100.000 yenes Me los quiero Solo te he abierto Un agujero nuevo No sería la primera vez Que lo hacemos Ah, sí Te hemos pegado muy fuerte ¿Estás bien? ¿Te has tranquilizado? Seguro que lo has pasado mal Diciéndote a ti mismo Que odias a tu hermana Sí Pero no es algo Que me dijera a mí mismo ¿Eh? Me negaba a creer Que parte de mí Sentía eso por mi hermana Cuanto más lo negaba Más crecía Ese sentimiento Hasta que se volvió Algo monstruoso Ahora puedo aceptar Esa parte de mí Me sienta mal Haberle hecho eso A un Yoshi Sunek Pero bueno ¿Eso quiere decir? ¿De verdad odiabas A tu hermana? Sí, así lo siento Pero también es cierto Que la quiero Ambos sentimientos Son reales ¿Todavía quieres Que te matemos? O sea Lo raro es que no Te hayas muerto De la hostia Y se acabó El querer morir Era un Yoshi Sune de mentira Pero reflejaba cosas Sabía lo que se hacía ¿Sabes que quieres que te matemos? No Jo Si muriera ahora mi hermana Estaría completamente sola No puedo dejar que eso ocurra Seguramente ya no pueda estar Con mi hermana Después de haberla herido Pero eso es cierto Me alegro mucho De poder volver a creer a mi hermana Gracias ladrune fantasma Solamente la empujaste ¿Verdad? ¿O me lo han dicho a mi mal? Eso lo explica todo ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres seguir explorando? Me temo que sí Tenemos que llegar al final Porque va a haber eventos Seguramente Ya no quedan objetivos en la zona ¿Qué haces ahora Joker? Pues vamos ¿Podemos conseguir algo de dinero? Pero... Es verdad Solo tengo 4.700 Todavía necesitamos llegar a 5 Pero cambiemos de persona Como siempre Ramera babilónica Y pa'lante Aún nos faltan 300.000 yenes Menos 6.000 Pero bueno Continuemos Y como ya digo Vamos a llegar al final Vamos a ver ese evento Y ya... Hasta la próxima Cuando quiera que sea Puede que antes de final de año Si puede ser Pero después de navidades Seguramente Así que eso Estos días Live streams Regular Pero bueno Ea Y si el evento Te saca de mementos Eso es malo Espero que no No creo ¿Verdad? Sería raro Y la primera vez Que ocurre Excepto cuando fuimos A por el cáliz Guardaremos En el siguiente bloque De pisos Por si las moscas Y ya está Y cuando fuimos A por el gato Ya Pero eso era un evento Para empezar Desde el principio Se notaba Uh Hey Seguro que lo que estabas contando Era muy interesante Gato Pero te he cortado A veces tiene la gente Diálogos Y me salto siempre la mitad Porque siempre hay algún cofre Que coger Alguna pared Que romper Puerta Que abrir Y no he escuchado Casi ninguno De los diálogos Realmente Que tiene la gente Aquí en mementos Y personas que atropellar Que también cortan Los diálogos O sea Mucho farmeo Hecho Y sin embargo No he visto Casi ninguna De las frases enteras Hay que quedarse Parado Para huirlas Realmente Ala Otro piso más Y no sé por cuál Vamos ya Nueve En el diez Será el descanso Imagino Maravilloso Pero hay que coger Los sellos Y farmear Dineros Por supuesto Que poco a poco El número sube El número sube 4777 Hay algún otro Diálogo chistoso Seguro No lo he visto Te juro que no he terminado Yo creo Ningún diálogo Casi En esto Nada más que por atropellar A la gente Pero es que atropellar Es divertido Siempre Siempre voy a atropellar A alguien Y empiezan a hablar Y digo No mierda A lo mejor me gustaría Leer alguno de estos Diálogos No hay manera Si a lo mejor Siguieran hablando Aunque ocurra algún evento Pero yo que sé Siempre se cortan a mitad Y les corto Les dejo la palabra en la boca A todo el mundo No, no es la zona 10 Y por cierto Estaba el chiquillo Y no he ido Y tengo ¿Cuántas flores? 479 Eran 520 ¿Verdad? Para el Soma Quiero un Soma Por lo menos Pero bueno Que el chiquillo Va a volver a aparecer No es ningún problema Ya lo conseguiré Más adelante 520 O 540 Tengo 503 A 520 A lo mejor Si exploro bien Este piso Puedo llegar Ya que estamos A ver si puedo Conseguir ese Soma Aparta de mi camino Es que no me has visto Y la gente Ya tiene nivel 84 Y por la gente Quiero decir Los dos nuevos Tengo Tengo 516 Y se me ha olvidado Que estarlo decenando Que cosas Que cosas Que cosas A ver si hay alguna flor Más por aquí Pero Este piso Está bien explorado Es pequeñito No Hay una zona sin explorar Hay un recoveco 28 De hecho hay más Maravilloso Y esto está claro Que es una pared Cojamos el cofre Quiero un Soma Chiquillo Dame el Soma Chiquillo Los cofres Ya que están Hacerles el feo Por hacerles el feo Curioso Nunca ha estado En un coche El mismo Ok ¿Cómo funciona Eso de ver flores Para aumentar El conocimiento Bueno Lo siento Tienes que cambiar Frases por la conexión De mementos A lo mejor Si me encuentro mucho A José Tiene distintas frases Y me explica Historia O algo nuevo Así que tengo Que buscar a José Más a menudo A un par de veces He pasado de él Dame Soma El problema Es que solo puedo Comprar un Soma Como me imaginaba Pero comida espiritual También es todo el PE Que realmente Es lo que me importa Así que 450 Es la siguiente Mientras Véndeme Un traje Que a lo mejor Farmeo trajes Y ya volveré Sin embargo Podemos Más objetos Todavía A ver Podríamos aumentar La experiencia Pero los objetos Podrían subir Al máximo Una década Para que no haya peleas Venga Si de todas formas Cuando consiga Todos los sellos De aquí Poder subir Todo al máximo Así que La verdad es que Esto es todo irrelevante Espero que nos veamos pronto Vamos para allá Y deberíamos haber Desbloqueado El piso nuevo ya No he cogido el sello No he cogido el sello No he cogido el sello Aquí podemos darnos un respiro Lo que tú digas Pero no he cogido el sello Dame un segundo Sello 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 Ahora es cuando Vale Nivel 99 ya Por cierto Todo el nivel Dije yo Que iba a ser el piso 15 A lo mejor es piso 16 A lo mejor es un poquito Más largo De lo que esperaba Sabes que Hay sellos Y son sellos Que luego no tengo que farmear Perdón Paso No quiero atropellaros Cuidado Ven con papi Y a lo mejor Algunas de esas personas Las debería atropellar Porque puede que sean nuevas Ya que estamos En una zona más avanzada Un segundo Como estas las conseguí antes Fuera Y fuera Lo siento moquete Pero estas a lo mejor Son más nuevas Aunque siguen siendo verdes Todo es verde Para mi Guay va Mar Que interesante Hay posibilidad De maras Para subir de experiencia A mi mara Maravilloso Y mod Mod Ah dios Estaba confundiendo Estaba pensando en otra persona Esta persona De todas formas Hace tiempo Que no la vemos Esa persona Es del palacio de Futada Pero era un semijefe Claro De hecho No tenía alguna mecánica Mudansina Las flores Que nunca vienen mal Y continuemos Si encuentro al chiquillo Tengo que darme cuenta De hablar con él No vaya a ser Que me diga algo más Todavía Ya que cada vez Tiene frases distintas Espero que esto No sea muy largo Chiquillo De ti he estado hablando Precisamente Ven conmigo No me has desbloqueado El mapeado Pero bueno Da igual Ahora Oye ¿Alguna de vosotras Es Mara? Quiero experiencia A mod Tampoco me importaría Pero sobre todo Mara Ejey Gracias ¿Qué me das? ¿Qué tal? ¿No te gusta ¿No te gusta? ¿No te gusta El sabor nuevo? Es como cuando Cambiaron la Coca-Cola De sabor No es lo mismo Ya, pero tú Sigue siendo igual De tapón Ya no Ya no tenemos sabor Solamente Tomamos café Y curry ¿Tú qué crees? No distinguimos Los sabores Todos somos diferentes ¿Qué más te da? Pero curry Ya, pero es que La conciencia general De la gente Ha cambiado Ahora todo sabe A Maruki Creo ¿Qué ocurre Si fracasas? ¿Qué eres? Espera Tengo que concentrar Pero bueno Tiene nuevos diálogos O sea Que esto Es algo Lo del chiquillo Es algo Que Creo que tiene que ver Tiene que tener que ver Con Maruki ¿Verdad? Digo yo Yo pensaba Que era la propia Persona de Maruki Pero no le gustan Las flores de Maruki A lo mejor Era la persona De Maruki Pero se ha independizado De él O algo así Extraño Se ha revelado O a lo mejor Es algo de Igor Quién sabe Puede ser Puede ser Algo de Igor Porque también Dice algo Del deber Que tiene que hacer Esto y no sé qué O sea Que ni idea Pero ya nos podría Haber dicho algo Igor Siguiente piso Oye En el propio minimapa No se debería ver La zona esa grande Que aparecía Dejar todo Recorrido en el mapa Para que no me confunda Oye Una cosa Tú no serás Mara Vaya que sí Mara tiene nivel 90 ya Y aparte Yo tengo nivel 5 millones y medio ¿Cuándo he conseguido Medio millón? No me quejo Pero me he pasado Por un rato Si esta persona Me da 9 mil solamente Ok Todos mis objetivos Concluidos Excepto a lo mejor Terminar de cambiar Todos me mentos Dándole flores a José Que no sé si es realmente Bueno o no Pero Hagámoslo Que es lo peor Que puede pasar Una persona Me ha dado 5 mil Un segundo Estoy mirando La experiencia En lugar del dinero Cuando atropello A la gente Puede ser Que esté mirando La experiencia En lugar del dinero Cuando atropello A la gente No me han dado 9 mil de pasta Creo que Dicen que me han dado 50 y pico mil de pasta Soy una forma De comprobarlo Y chiquillo A ver si tienes Alguna escena nueva Mira esto es bueno Saberla Oye tú ¿Cuánto dinero me das? Dejate atropellar De verdad No corras Hay verdad Esto es demasiado Chiquillo Chiquillo ¿Alguna escena? Sí Gracias Creo que me lo has dicho En el piso anterior O sea que no Ya lo había olvidado Porque son sintéticas Todo sabe a Maruki Aquí Ilumíname ¿De qué se trata? Perdonad Ilumíname No es estático La palabra es sintético Es comida prefabricada Inténtalo O sea que el mundo En general Está sospechando De que algo va mal Guay Ahora mismo sí ¿Quién te ha enseñado El qué? Pero ya que estoy Creo que sí que puedo subir El número de objetos Así que adelante Entonces solo me quedan 11 puntos por aquí Más 12 el siguiente Justo lo que hace falta Y no puedo conseguir La comida esa Así que ya volveré Ya volveré No te preocupes Que volveré Ah Hay que cogerla El sello Todos los sellos Y seguir atropellando Gente que es más dinero ¿Con cuánto dinero Voy a terminar Después del farmeo Del infierno? ¿Quién sabe? El máximo dinero Que se puede tener Este juego Imagino que sean 9.999.999 ¿Verdad? Podría ser nuestra Siguiente meta Hay que ponerse metas Total Solo tenemos que atropellar A la gente Es como Las denuncias Estas Ok Hemos llegado al final Es como esta gente Que denuncia el seguro Porque fingen Que han sido atropellados Excepto que al revés Atropellando a la gente Conseguimos el dinero De verdad Vaya que de verdad ¿Qué es esto? Es como una Antena de radio ¿Qué estás haciendo Maruki Con las cosas de hacer? No retransmitas Cosas Fake news Aquí A mementos Esta escena No es suficientemente Valiosa Para que tenga voz ¿Dónde coño estamos? Está yendo Lleno de mierdas De ordenador Futaba te toca Es el centro de datos Parece que en esta sala Se recopila Lo que se envía Desde el palacio ¿Qué sale en la pantalla? ¿Varios puntos de mementos? Aunque supongo Que su fin consiste En buscar más objetivos O buscar objetivos En mera vigilancia Objetivos ¿Por qué? Lo que me pregunto Es si José Tendrá más escenas Objetivos ¿O por qué? Perdona ¿De qué estáis hablando? Que está Bucolismeándole A la mente De la peña Para Cambiarles la vida ¿Tiene que ir Uno por uno? Piénsalo Que en la realidad De Maruki Se produzcan Toda la clase De sucesos Poco naturales No significa Que se hayan cumplido Los deseos De todos Los humanos Eso ya lo dudamos Y lo sospechábamos Tienes razón Si todos los deseos Se hubieran hecho En realidad No habría ninguna solicitud En la fansite Exacto Maruki elige Los objetivos A través de este sistema Y se encarga Individualmente De ellos Quizá Use el método Con el que hizo Que la persona De Violet Perdiera los estribos Tentáculos ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo? Si no recuerdo mal El doctor Invocó a Aquella especie De tentáculos Y me atraparon Calla No me digas Que son Tentáculos Son lo mismo A mí me recuerda A unos tentáculos O sea Son unos tentáculos Las cosas como son Al pan Pan Y al vino Vino Los tentáculos Le va mucho A los japoneses Sí Los utiliza Para alterarles La mente A los demás Y hacer cosas Distintas Cuando nadie mira Como Violet Por ejemplo ¿Sí? Si esa hipótesis Es cierta Explicaría Muchas de las cosas Que hemos visto Maruki Está extendiendo Los cables De su palacio Desde su palacio Hasta las profundidades De mementos Así amplía Su influencia Desde el mismo lugar Que una vez Ocupó el santo Grial Así puede conceder Los deseos De cualquiera De cualquier persona Que él descubra Una vez haya caído En sus redes Así que técnicamente La persona Son todos los tentáculos ¿Qué clase de persona Es esa? ¿Y en qué está pensando? Pfff A la mierda No le queda mucho Ahora que estamos aquí Sí, pero soy yo La que se encarga Del hackeo A buenas horas ¿Cuándo fue la última vez Que hackeaste algo? Que siempre se te olvida Que es una cosa Que puedes hacer Y nos hemos enfrentado A varios Obstáculos Electrónicos En su naturaleza Acceso del sujeto De consulta Confirmado ¿Posponer la transmisión De datos De la investigación? ¿Qué significa eso? A ver Las pantallas Muestran lugares De mementos ¿No? ¿Algo podemos Detener desde aquí? Hay que averiguarlo Veamos lo que podemos hacer Futaba Haz lo que dijimos Que no hiciera Maruki Tócale a las cosas De tocar Lo has pillado Me gusta como piensas Adiós tentáculos Transmisión de datos De la investigación Pospuesta Retirando tuberías Sí, eso no son tuberías Si lo sabes Para remediar la transmisión De datos Sí, sí Cállate ya No vamos a remediar nada Esto nos va a ayudar A tener a Maruki Solo hemos detenido La transmisión de datos Para a Maruki Es otra historia No creo que su influencia En mementos Se vea afectada ¿Qué? ¿Entonces qué ganamos? Al posponer la transmisión Ganamos Acceso al resto Del palacio Porque las tuberías Estaban en medio Literalmente Esto que hemos hecho No vale para nada Maravilloso Según ponéis Se han retirado Todos los cables A lo mejor Se ha abierto Algún acceso Que estaba bloqueado En el palacio Ya, ya lo sé No lo sabremos Hasta que lo comprobemos ¿Y si vamos ahora Al palacio? ¿No? Ahora no Aunque si pudiera ser ahora Ahorramos tiempo Pero no Sí, aquí ya hemos hecho Lo que Todo lo que está Aquí Ya hemos hecho Lo que estaba En nuestras manos Deberíamos volver Al palacio de Maruki Mañana O al otro Ya ve Luego 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 Cuando tengamos las personas Mejoradas De todo el mundo Gracias No me obligan Maravilloso ¿Puedo guardar aquí? No ¿Puedo volver a Mementos? Sí Lo voy a dejar aquí Se acabó Nos vemos El próximo día Que ya es hora Nada más Seguramente Hasta después de navidades No sea el siguiente live stream De persona 5 De persona 5 Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Volveré a guardar Y Habré farmeado en Mementos Tendré muchos chetos Habré hecho fusiones Y esas cosas Y ya lo veremos El próximo día Y ya podemos Terminar los enlaces sociales Ir al palacio Y a lo mejor Pagarle una patada En los cojones A Maruki A ver si se le pasa La tontería Se acabó Nos vemos Hasta el próximo día Cuando sea Que será próximamente Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós